al obispo nuevo que viene, que es el que toca, y luego humilde y modestamente estar disponible por si me piden algún tipo de servicio o de ayuda desde la discreción. ¿Y proyectos? ¿Se han planteado involucrarse en algún proyecto ahora como obispo mérito? Mire, la respuesta de verdad es que estoy tan liado con lo de esta semana que el lunes que viene, que es cuando en realidad empieza la cosa esta de mérito, no tengo ni idea. Lo único que tengo ahí dentro es la curiosidad de ver esto cómo sale, porque no he sido nunca mérito, ni jubilado, ni pasar de ir a 100, como he estado 52 años, porque, sí, desde que me hicieron cura, hasta hoy han pasado 52 años. He estado de cura en parroquias preciosas grandes de Valencia, conocidas, Alacuas, Moncada y un teniente. Luego ya de obispo Valencia, Menorca, Mallorca, Oriol Alicante. Pues si le suenan todo eso, son muchísima faena, que he disfrutado, que me lo he pasado muy bien, porque Dios me ha regalado unos sitios preciosos todos, y pasar de ir a 100 a cero en décimas de segundo, eso no me ha pasado nunca. Por tanto, estoy intrigado de ver qué me pasa. Pero confío en Dios y me imagino que, bueno, ya saldrá el sol seguro. Bueno, pues en este último tramo de la entrevista, me gustaría que dejara un mensaje. Si hay algo que quisiera dirigir a las personas que nos están viendo, ¿cómo despedir aquí? Bien, yo lo primero, darles las gracias a Telfi por esta oportunidad, porque para mí esto no es faena, es una suerte, que me hayan dado esta oportunidad de conectar con la gente a la que sirvo en todos los sitios de la diócesis, pero especialmente ese afecto que le tengo a la Vega Baja. Agradezco también que ahora, al terminar, pueda decir unas palabras, dos. Sobre todo la palabra gracias, es que es la palabra que me está llenando totalmente estos días. Porque para mí ha sido un privilegio, una suerte, que a Dios se le ocurriera que mis últimos nueve años y medio, diez, de activo, fuera en esta tierra. Es una tierra fantástica, sobre todo por la gente tan buena que hay. Y después, una diócesis que tiene la riqueza de grandes poblaciones, la calidad de una gente muy trabajadora, muy emprendedora, con iniciativa, lo cual supone inteligencia, ilusión, es muy especial lo de aquí. Entonces, dar las gracias porque Dios, a través de vosotros, me ha hecho muy feliz. Acabo, pues, porque me dicen que acabe, pero me encuentro... Bueno, también es bonito acabar con ilusión y acabar no cansado, ni agotado, ni harto, sino todo lo contrario. Y entonces, pues bueno, decirle gracias a Dios, decirle gracias a la gente, agradecer a toda la gente, colaboradores cercanos que he tenido, que me han ayudado muchísimo. Ha sido un privilegio trabajar con mucha gente. Esto, para mí, ha sido más una familia que una empresa o una organización. A mí, la vida estos años, a través de la gente de aquí, me ha hecho mucho bien. Y nada más. Decir gracias, que seguiré rezando, queriendo y sirviendo desde la sombra a toda la gente que tanto quiero, que es la diócesis de Orihuela Alicante. Pedir que acojan muy bien al nuevo obispo, que le ayuden todo lo que puedan, pedir que sea tan feliz como me han hecho feliz a mí, y Dios, como dicen los saurinos, que Dios reparta suerte. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido esta charla con nosotros, y por que disfruten de su nueva etapa. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias. ¿Quieres dejar de fumar? Con solo tres sesiones, una cada día, podrás lograrlo. Además, contarás con una cuarta sesión gratuita si lo necesitas. Somos un centro de deshabituación del tabaco mediante la técnica Soft Laser. Sin dolor, sin efectos secundarios y sin ningún tipo de medicación. También tenemos tratamientos antiestrés, de control de peso y para las migrañas. El tratamiento con mayor efectividad del mercado. ¿A qué esperas para venir? Estamos en calle Mayor número 1, entre suelo 1, en Almoradí. Y también podrás encontrarnos en la clínica Ainhoa López, en Cadral y Benijofar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Canales temáticos para ver dónde, cómo y cuando quieras. Con Zappi Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido que ver. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil a cualquier hora. Que no te lo cuenten. Don't worry. Bin Zappi. Pero esto en Telfi no es un problema. Llega Wi-Fi Premium. El servicio personalizado para ampliar la cobertura Wi-Fi en los hogares más exigentes. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Uno de nuestros técnicos se desplazará hasta tu hogar para realizar un estudio y valorar el estado de la cobertura Wi-Fi en la vivienda. Te brindamos la mejor solución para ampliar la cobertura Wi-Fi a todas las zonas de difícil acceso. Y para finalizar, comprobamos que los problemas de cobertura Wi-Fi quedan solucionados. Descubre Wi-Fi Premium y vive una experiencia de conectividad sobresaliente. En Telfi premiamos tu fidelidad. Telfi Store, la tienda online con ventajas exclusivas para clientes Telfi. Haz que tu vida vaya sobre ruedas. Consigue este fantástico patinete eléctrico por solo 12 euros con 10 al mes. Entra en TelfiStore.com y descubre los productos que más molan. Con financiación y precios exclusivos para clientes Telfi. El suelo es una pieza clave. Los años de cultivo le van haciendo perder cualidades. Nobium es un concentrado de humus puro, similar al que se encuentra en los suelos más fértiles del mundo. En plantaciones frutales aplicamos Nobium argil en invierno, en superficie. De modo que la lluvia y el riego lo va incorporando en el perfil. Preparando el suelo para la campaña que va a empezar. El humus que contiene Nobium permanece durante meses y años. Mejorando el suelo permanentemente. Pensando en volar. Ahora añade un producto a tu paquete y llévate de regalo un vuelo de ida y vuelta para dos personas a Europa con maletas incluidas. Regalo directo, sin sorteos. Infórmate de todo en nuestras oficinas o entra en Telfi.com ¡A que mola! Pero cómo no voy a estar contento si lo que yo estoy repartiendo es alegría. Ahora ya sé lo que siente Papá Noel después de Navidad. Si contratas internet con Telfi, te regalas dos billetes de avión para cualquier destino de Europa. Londres, pues Londres. París, pues París. Noruega, pues va a pasar un poco de frío. Pero si es lo que quieres, Telfi te lleva. Ya no tienes excusa para no visitar a tu primo Pepe de Alemania. Si no vas, es porque no quieres. Di la verdad. Esto no es solo para nuevos clientes, eh. Que tú ya eres de Telfi y contratas una nueva línea de móvil y también te llevas tu vuelo. Muchos se piensan que esto es un sorteo, pero es que no es así. A cualquiera que contrate internet con Telfi se lleva su vuelo. Cuando lo cuento es que no se lo creen. Te digo una cosa así entre tú y yo. Yo he oído a clientes llorar al otro lado del teléfono cuando les explico esta promoción. Si es que es normal. Bueno, os dejo que yo también he conseguido mi vuelo, que me voy a Turquía. Nada, unas cosas que tengo que hacer por allí. No te animo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta donde podemos llegar. Vuelve la Media Maratón Ciudad de Orihuela y tú no puedes faltar. Domingo 13 de febrero, 10 y media de la mañana, Glorieta Gabriel Miró. Inscríbete antes del 10 de febrero. Media Maratón Ciudad de Orihuela y 8K. Participa y demuestra de lo que eres capaz. El Ayuntamiento de Rojales te invita a ver la agenda cultural para el fin de semana. Vive la comedia en Rojales. Compra tu abono y disfruta del mejor teatro con tres noches del mejor humor. El viernes 18 llega Hongos, una disparatada comedia con César Lucendo y Lara Dibildos. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El viernes 25 también en el Teatro Capitol. Del laberinto al 30, una delirante comedia del gran y reconocido comediógrafo José Luis Alonso de Santos. Y el sábado 26, Bares y Nines, una historia tronchante de José Luis Alonso de Santos, declarada la comedia más divertida de los 80. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El sábado 19 a las 7 de la tarde en el Teatro Capitol, gala de danza. El domingo 20, concierto de invierno a cargo de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Orihuela. A las 7 de la tarde en el Teatro Capitol. Vive la cultura, disfruta de Rojales. Este lunes analizaremos el tema de la autoestima. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Explicaremos las posibilidades que tenemos tras la pérdida de una pieza dental. ¿Qué es el TDAH? Hablaremos sobre este trastorno. Y aprenderemos a realizar el Mindfulness. Todos los lunes, antes de Noticias Telfi TV, aprendemos a cuidarnos con estilo saludable. Os espero. Un acto único. Una tradición centenaria que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén. El señor bispo que está en la ciudad de Orihuela. Y Telfi estará allí con una programación especial para contarte todos los detalles en directo. Inicio del Ministerio Episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Este sábado, 12 de febrero, desde las 3 de la tarde, en directo, en Telfi TV. Tu televisión comarcal. El Ayuntamiento de Orihuela quiere dar un impulso a la hostelería y al comercio. Para ello, pone en licitación la concesión de una red de kioscos temáticos y gastronómicos situados en las mejores plazas del centro histórico. Forma parte del futuro centro comercial abierto de Orihuela. Infórmate en www.orihuela.es Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Orihuela. Autoridad de Orihuela. 16 minutos y 15 segundos. Eso es lo que hay. En cuanto comience la sustitución de las baterías, no tendréis más de 16 minutos y 15 segundos para que todos nuestros clientes se mantengan conectados. O reemplazamos los equipos y sustituimos las baterías en ese tiempo, o tal cual, nos quedamos todos sin conexión. Pero a nosotros eso no nos va a pasar. A nosotros eso no nos va a pasar. Porque ¿qué somos? ¡Los putos somos! ¿Qué somos? ¿Los putos somos? No. No, hombre. No. Así no. Nosotros hemos ido en barca cada ocho horas para llevar gasolina a los grupos electrógenos y asegurar la conexión de nuestros clientes en municipios inundados. Hemos llevado internet a lugares prácticamente inaccesibles. Hemos luchado contra tormentas y antenas caídas, excavadoras y coches de fibra. ¿Y qué somos? ¡Los putos somos! ¡Los putos somos! ¡Los putos somos! ¡Los putos somos! En Jacarilla, frente al ayuntamiento, encontrarás el servicio más completo. Imprenta Gavale. Sellos de caucho automáticos, fotocopias, todo tipo de invitaciones para eventos. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa? Hacemos tus facturas, albaranes, sobres impresos y todo lo que necesites. También tu publicidad. Flyers, carteles, cartas en papel, cartón y PVC. Imprenta Gavale. Cuatro generaciones de experiencia a tu servicio. Calle San Pascual 3. Jacarilla. Electricidad ANSA. No te la juegues. Si tienes en mente un nuevo proyecto de iluminación, LEDs, energía solar o domótica, o necesitas realizar una reforma eléctrica de cualquier tipo, déjate asesorar por verdaderos profesionales. Electricidad ANSA. Más de 30 años en el sector de la iluminación y el alumbrado nos avalan. Visita nuestras instalaciones donde encontrarás grandes y pequeños electrodomésticos de las marcas más prestigiosas. Todo lo que necesitas en ferretería y el más amplio surtido de iluminación. Con un trato cercano y profesional resolvemos todas tus dudas. Pídenos presupuestos sin compromiso. Electricidad ANSA. Calle Florencio Celdrán 23. Berihoffa. ¿Te apetece darte un cepillo? price de un cepillo? Ibn girl Pídenos presupuestos sin奏. Ibn girl F Grow La nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia Cientos de películas, las series más populares Y una amplia variedad de canales temáticos para ver Dónde, cómo y cuando quieras Con Zappi Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido que ver Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil A cualquier hora Que no te lo cuenten Don't worry Be Zappi Cada vez son más los dispositivos que necesitan Wi-Fi en el hogar Portátiles, teléfonos, tablets, dispositivos inteligentes Y hay viviendas que por sus características especiales Muros gruesos, varias plantas o estancias alejadas Dificultan que la cobertura Wi-Fi llegue hasta todas las zonas de la casa Pero esto en Telfi no es un problema Llega Wi-Fi Premium El servicio personalizado para ampliar la cobertura Wi-Fi en los hogares más exigentes ¿Cómo funciona? Muy fácil Uno de nuestros técnicos se desplazará hasta tu hogar para realizar un estudio Y valorar el estado de la cobertura Wi-Fi en la vivienda Te brindamos la mejor solución para ampliar la cobertura Wi-Fi a todas las zonas de difícil acceso Y para finalizar, comprobamos que los problemas de cobertura Wi-Fi quedan solucionados Descubre Wi-Fi Premium Y vive una experiencia de conectividad sobresaliente En Telfi premiamos tu fidelidad Telfi Store, la tienda online con ventajas exclusivas para clientes Telfi Haz que tu vida vaya sobre ruedas Consigue este fantástico patinete eléctrico por solo 12,10€ al mes Entra en TelfiStore.com y descubre los productos que más molan Con financiación y precios exclusivos para clientes Telfi El suelo es una pieza clave Los años de cultivo le van haciendo perder cualidades Nobium es un concentrado de humus puro Similar al que se encuentra en los suelos más fértiles del mundo En plantaciones frutales aplicamos Nobium argil en invierno, en superficie De modo que la lluvia y el riego lo va incorporando en el perfil Preparando el suelo para la campaña que va a empezar El humus que contiene Nobium permanece durante meses y años Mejorando el suelo permanentemente Pensando en volar Ahora añade un producto a tu paquete Y llévate de regalo un vuelo de ida y vuelta Para dos personas a Europa con maletas incluidas Regalo directo, sin sorteos Infórmate de todo en nuestras oficinas O entra en Telfi.com ¡A que mola! Pero cómo no voy a estar contento si lo que yo estoy repartiendo es alegría Ahora ya sé lo que si este Papá Noel después de Navidad Si contratas Internet con Telfi Te regalas dos billetes de avión para cualquier destino de Europa Londres, pues Londres París, pues París Noruega, pues va a pasar un poco de frío Pero si es lo que quieres, Telfi te lleva Ya no tienes excusa para no visitar a tu primo Pepe de Alemania Si no vas, es porque no quieres Dile la verdad Esto no es solo para nuevos clientes, eh Que tú ya eres de Telfi Y contratas una nueva línea de móvil Y también te llevas tu vuelo Muchos se piensan que esto es un sorteo Pero es que no es así A cualquiera que contrate Internet con Telfi Se lleva su vuelo Cuando lo cuento, es que no se lo creen Te digo una cosa así entre tú y yo Yo he oído a clientes llorar al otro lado del teléfono Cuando les explico esta promoción Si es que es normal Bueno, os dejo que yo también he conseguido mi vuelo Que me voy a Turquía Nada, unas cosas que tengo que hacer por allí No te llaman 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 Gracias por ver ¡Gracias! En Vinoteca CJ contamos con la mayor variedad de los mejores vinos de todo el territorio español. Más de 180 referencias para que encuentres el vino que va contigo. Y siempre acompañado con las tapas más deliciosas. Déjate sorprender con nuestras degustaciones, ensaladas, comidas caseras y el sabor indiscutible de nuestros ibéricos y quesos. Ya lo sabes, si te gusta el buen vino, te esperamos en el mejor ambiente. Vinoteca CJ. Que no te lo cuenten. Calle Cervantes 9, Almoradí. Inscríbete antes del 10 de febrero. Media Maratón Ciudad de Orihuela y 8K. Participa y demuestra de lo que eres capaz. El Ayuntamiento de Rojales te invita a ver la Agenda Cultural para el fin de semana. Vive la comedia en Rojales. Compra tu abono y disfruta del mejor teatro con tres noches del mejor humor. El viernes 18 llega Hongos, una disparatada comedia con César Lucendo y Lara Dibildos. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El viernes 25 también en el Teatro Capitol. Del laberinto al 30, una delirante comedia del gran y reconocido comediógrafo José Luis Alonso de Santos. Y el sábado 26, Bares y Nines, una historia tronchante de José Luis Alonso de Santos, declarada la comedia más divertida de los 80. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El sábado 19 a las 7 de la tarde en el Teatro Capitol, gala de danza. El domingo 20, concierto de invierno a cargo de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Orihuela. A las 7 de la tarde en el Teatro Capitol. Vive la cultura, disfruta de Rojales. Este lunes analizaremos el tema de la autoestima. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Explicaremos las posibilidades que tenemos tras la pérdida de una pieza dental. ¿Qué es el TDAH? Hablaremos sobre este trastorno. Y aprenderemos a realizar el Mindfulness. Todos los lunes, antes de Noticias Telfi TV, aprendemos a cuidarnos con estilo saludable. Os espero. Un acto único. Una tradición centenaria que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén. El Señor hizo que esta la ciudad de Orihuela. Y Telfi estará allí con una programación especial para contarte todos los detalles en directo. Inicio del Ministerio Episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Este sábado, 12 de febrero, desde las 3 de la tarde, en directo en Telfi TV, tu televisión comarcal. El Ayuntamiento de Orihuela quiere dar un impulso a la hostelería y al comercio. Para ello, pone en licitación la concesión de una red de kioscos temáticos y gastronómicos situados en las mejores plazas del centro histórico. Forma parte del futuro centro comercial abierto de Orihuela. Infórmate en www.orihuela.es Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Orihuela. La Segunda Mirha La Segunda Mirelia La Segunda Mirha La Segunda-Vião La Segunda Mirha ¡Gracias! Imprenta Gavale. Sellos de caucho automáticos, fotocopias, todo tipo de invitaciones para eventos. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa? Hacemos tus facturas, albaranes, sobres impresos y todo lo que necesites. También tu publicidad. Flyers, carteles, cartas en papel, cartón y CVC. Imprenta Gavale. Cuatro generaciones de experiencia a tu servicio. Calle San Pascual 3. Jacarilla. Electricidad ANSA. No te la juegues. Si tienes en mente un nuevo proyecto de iluminación, LEDs, energía solar o domótica, o necesitas realizar una reforma eléctrica de cualquier tipo, déjate asesorar por verdaderos profesionales. Electricidad ANSA. Más de 30 años en el sector de la iluminación y el alumbrado nos avalan. Visita nuestras instalaciones donde encontrarás grandes y pequeños electrodomésticos de las marcas más prestigiosas. Todo lo que necesitas en ferretería y el más amplio surtido de iluminación. Con un trato cercano y profesional resolvemos todas tus dudas. Pídenos presupuestos sin compromiso. Electricidad ANSA. Calle Florencio del Dram 23. Benijofa. ¿Te apetece darte un capricho? En Pastelería La Roja encontrarás un espacio donde colores, aromas y sabores se convierten en un deleite para los sentidos. Una gran variedad, tanto dulce como salado y todo elaborado artesanalmente por nosotros mismos. Somos expertos en panetones 100% naturales. Realizamos cajas de desayuno para sorprender o sorprenderte, porque hoy mereces darte un gusto. Pastelería La Roja. Ramón y Cajal 10. Almoradí. Pastelería La Roja. Ramón y Cajal 10. Almoradí. Sala y Rivera. Abogados, asesores, consultores, expertos en empresas y negocios en lo legal, fiscal y laboral, ley urbanística, licencia de obra, manejo de proyectos constructivos, litigio en lo civil, lo penal, juicios con la agencia tributaria, socios fundadores de UIS Time, plataforma legal, altas de actividad para autónomos, inspecciones de hacienda. Estamos en Avenida de las Naciones Primero B, Puerta 9, en Ciudad Quesada. Restaurante Los Amigos, en Ciudad Quesada. Disfruta de los mejores platos mediterráneos, exquisitos cócteles, vinos de nuestra provincia. Vive experiencias únicas en nuestra zona de copas y terraza. Tenemos las mejores actuaciones en vivo y directo para que tus veladas sean especiales. ¿Te animas? Estamos en Avenida de las Naciones 25, en Ciudad Quesada. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Saborea la vida en Restaurante Los Amigos. Autodoc, tu taller mecánico en Rojales. Llevamos 15 años dando servicio en la comarca. Somos especialistas en el cuidado integral de tu vehículo. Chapa, pintura, mecánica en general. Utilizamos la mejor tecnología para hacer un estudio electrónico de tu vehículo. ¿Tienes una moto o coche viejo? Ven Autodoc. Hacemos restauraciones integrales. Te sorprenderás. Visítanos en Calle Ríos, en la 3, Rojales. Sí, sí, uno, dos. El estudio en Benijófar. Un lugar donde tratamos de ayudar a cultivar el artista interior. Ofrecemos talleres y clases particulares para inspirar y mejorar tu espíritu creativo. En nuestras clases te embarcarás en un viaje lleno de descubrimientos y aprenderás nuevas habilidades. Si deseas aprender a dibujar o pintar o simplemente mejorar tus técnicas, el estudio en Benijófar es tu rincón perfecto. Estamos en Calle Corazón de Jesús, número 4, en Benijófar. ¡Suscríbete! 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 Café Bar de Paso en La Campaneta. Tu rincón gastronómico para disfrutar de la mejor comida casera. Rabo de toro, ternera en salsa, consomé con albóndigas. No te pierdas nuestros menús diarios y los menús especiales de fin de semana. Tenemos parking propio y próximamente ampliamos nuestra terraza. ¿A qué esperas a venir? Vas a disfrutar de la auténtica cocina de la Vegabaja. Estamos en Calle Orihuela, número 2, La Campaneta. Restaurante Clubhouse en La Marquesa Golf, Rojales. Amplia gastronomía mediterránea, europea, vegana. Menús del día con diferentes precios y en un ambiente relajado y con maravillosas vistas al campo de golf y las montañas. Restaurante Clubhouse, tu lugar ideal para bodas, comuniones, celebraciones especiales, con posibilidad de menús concertados o bufé. Y si lo deseas, música en vivo. No te pierdas los menús especiales para San Valentín, Día de la Madre, Semana Santa, Navidades. Estamos en La Marquesa Golf. Restaurante Clubhouse, te esperamos. Centro Deportivo La Raqueta, en Formentera del Segura. Clases de pádel y tenis para grupos y para particulares. Organizamos todo tipo de torneos y ligas. ¿Te apetece jugar un partido de tenis o pádel con tus amigos? En Centro Deportivo La Raqueta alquilamos las instalaciones para que disfrutes del deporte. Con cafetería y barbacoa para pasarlo en grande. Llámanos al 688-791-775 o visítanos en la avenida Comunidad Valenciana número 3, Formentera del Segura. ¿Te imaginas adentrarte en un lugar donde fluyan las obras pictóricas? ¿Y que estén los mejores cómics europeos, americanos, mangas y tebeos clásicos? Galería Librería Visual Art. Los mejores precios en cómics, libros, merchandising, eventos culturales, proyecciones de cortometrajes, presentaciones de trabajos de diferentes autores de literatura, cómic, cine y cursos de ilustración, pintura creativa, restauración, impartidos por José Teruel. Todo ello en el mismo espacio, Galería Librería Visual Art. Adéntrate en nuestro mundo. Calle Ramón y Cajal 19, Catral. El Kiosco en Almoradí. Tu desayuno perfecto con café, tostadas especiales recién hechas, sumos naturales o nuestros espectaculares batidos realizados al momento y con productos naturales. Vive la auténtica gastronomía de la Vega Baja en el Kiosco, con productos frescos y elaboraciones caseras. No te pierdas el clásico quinto y panchitos, tortilla de patatas, empanadillas, pollo frito, croquetas. Todo ello en un emplazamiento único, en el corazón de Almoradí. Te esperamos en el Kiosco. ¿Te vienes? Bienvenidos a Camity, donde los precios bajos duran todo el año. En Camity encontrará las mejores marcas del mercado en ropa laboral, deportiva y artículos publicitarios. En Camity personalizamos todos nuestros artículos, camisetas, sudaderas, forros polares, chaquetas y más de 10.000 artículos publicitarios para regalar a sus clientes y obsequiar en sus eventos y celebraciones. Camity le ofrece las técnicas de impresión más modernas del mercado. Sublimación, serigrafía, bordado, tampografía, láser, impresión digital... Acierte con Camity, personalice su idea, marque la diferencia, asómese a nuestra web especializada en merchandising. Le esperamos en Camity, donde las ideas se hacen realidad. ¿Quieres dejar de fumar? Con solo tres sesiones, una cada día, podrás lograrlo. Además contarás con una cuarta sesión gratuita si lo necesitas. Somos un centro de deshabituación del tabaco mediante la técnica SOP-LASER. Sin dolor, sin efectos secundarios y sin ningún tipo de medicación. También tenemos tratamientos antiestrés, de control de peso y para las migrañas. El tratamiento con mayor efectividad del mercado. ¿A qué esperas para venir? Estamos en calle Mayor número 1, entre suelo 1, en Almoradí. Y también podrás encontrarnos en la clínica Ainhoa López, en Catral y Benijofa. ¡Gracias! 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 Los amantes del buen vino tienen su sitio ideal en la Vega Baja. En Vinoteca CJ contamos con la mayor variedad de los mejores vinos de todo el territorio español. Más de 180 referencias para que encuentres el vino que va contigo. Y siempre acompañado con las tapas más deliciosas. Déjate sorprender con nuestras degustaciones, ensaladas, comidas caseras y el sabor indiscutible de nuestros ibéricos y quesos. Ya lo sabes, si te gusta el buen vino, te esperamos en el mejor ambiente. Vinoteca CJ. ¡Que no te lo cuenten! Calle Cervantes 9, Almoradí. ¿Por qué corremos? Porque nos mueve el afán de superarnos. Y saber hasta dónde podemos llegar. Vuelve la Media Maratón Ciudad de Orihuela. Y tú no puedes faltar. Domingo 13 de febrero. Diez y media de la mañana. Glorieta Gabriel Miró. Inscríbete antes del 10 de febrero. Media Maratón Ciudad de Orihuela y 8K. Participa y demuestra de lo que eres capaz. El Ayuntamiento de Rojales te invita a ver la agenda cultural para el fin de semana. Vive la comedia en Rojales. Compra tu abono y disfruta del mejor teatro con tres noches del mejor humor. El viernes 18 llega Hongos, una disparatada comedia con César Lucendo y Lara Divildos. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El viernes 25, también en el Teatro Capitol, del Laberinto al 30, una delirante comedia del gran y reconocido comediógrafo José Luis Alonso de Santos. Y el sábado 26, Bares y Nines, una historia tronchante de José Luis Alonso de Santos, declarada la comedia más divertida de los 80. La cita a las 8 de la tarde en el Teatro Capitol. El sábado 19, a las 7 de la tarde en el Teatro Capitol, gala de danza. El domingo 20, concierto de invierno a cargo de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Orihuela, a las 7 de la tarde en el Teatro Capitol. Vive la cultura, disfruta de Rojales. Ayuntamiento de Rojales, Concejalía de Cultura. Que este lunes. Saludos desde Orihuela, donde seguimos minuto a minuto la jornada de bienvenida al nuevo obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. La toma de posesión de José Ignacio Munilla como nuevo obispo de la diócesis. En este caso, ahora me acompañan en este set de Telfi, donde estamos haciendo todo el seguimiento de su llegada a la comarca de la Vega Baja. Tenemos con nosotros a Mariano Cecilia, Gemma Ruiz y Manuel Bernabé, que nos va a ayudar un poquito con los comentarios. Estamos esperando a que el obispo llegue por fin a Orihuela. Llegará al barrio de San Antón, muy cerquita donde estamos. Hay que decir que el set de Telfi está situado en uno de los lugares más emblemáticos y más importantes de este acto, porque es la puerta de Creviento, la puerta de la Olma, una de las entradas de la antigua ciudad medieval, de la muralla, que circundaba la ciudad. Y es aquí donde se va a producir, yo creo, el momento más emblemático de este acto, que es la entrada, subido en una mula y se toque a la puerta. Y es el momento quizás más especial. Bueno, es una tradición que viene desde el siglo XV, XIV, XVI. Aquí los expertos sois vosotros. Yo me dejo un poco... Se data de la Edad Media. En realidad, lo que ocurre es que en Orihuela surge tras la creación de la diocesis de Orihuela en 1564. Y a partir de ahí, sin cesar, es el único lugar del mundo católico donde se ha respetado esa tradición. Bueno, hay una otra localidad de España donde se celebra una entrada, o un acto al menos similar, que es Sigüenza, creo. Sí, en Sigüenza se celebra, pero un poquito... se ha depirtuado un poco en el tiempo. En Orihuela, exactamente, se reproduce tal cual era en todo el mundo católico, como ha dicho Gema, desde el siglo XVI. Y eso es un valor patrimonial, inmaterial, impresionante. Mucha gente considera que la entrada en mula es un poco como un acto muy similar al de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero parece ser que no, que es más una tradición romana... Bueno, puede tener esas reminiscencias, pero nosotros nos vamos al Evangelio. Cuando Jesús, en aquel Domingo de Ramos, hoy, aunque es sábado por la tarde, Orihuela vuelve a revivir un Domingo de Ramos, recibiendo al que viene en nombre del Señor, en este caso al enviado por el Señor, que es nuestro obispo nuevo don José Ignacio Munilla, y pues efectivamente recoge ese Domingo en el que Jesús entra en Jerusalén por la puerta dorada, en la puerta por donde, según la tradición judía, entraría el Mesías, y entonces Jesús entra a lomos de una mula, de un pollino, y acompañado por los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres de Jerusalén, aclamándolo como Mesías. ¿Ha cambiado mucho el acto? ¿Ha evolucionado a lo largo de los siglos o se mantiene en Orihuela muy parecido al protocolo que había originariamente? En 1671 hay un manual de cómo deben entrar los obispos, editado en Portugal, y yo ya lo estuve ojeando y es prácticamente idéntico. Incluso lo de la ermita de San Antón era habitual que parase a la entrada de la ciudad justo antes de la puerta y buscando siempre una ermita. O sea, que todo tiene sus directrices del ceremonial Episcoporum de 1600 y luego el manual que les estoy comentando de Portugal. O sea, que se cumple a rajatable ese protocolo. Bueno, lo hemos visto, vosotros habéis vivido también en primera persona su llegada a la Vega Baja, cómo ha llegado a Cox, cómo habéis vivido ese momento, porque se ha dado un... lo hemos visto desde las cámaras de Telfi y TV, que han estado en primera línea durante todo el día, ha sido un baño de masas. Sí, además es tradicional. Aparte del arroz y costra y de visitar a la Virgen del Carmen y de esta entrada histórica en Orihuela, la acogida, la buena gente de Cox, cómo recibe al obispo, cómo lo hace suyo enseguida, cómo lo recibe como uno más, como un ciudadano más de nuestra diócesis y del pueblo de Cox, por supuesto. Pues vamos a ver un resumen de lo que ha sido esa llegada, ese aterrizaje de Monseñor Munilla en Cox, la llegada a la Vega Baja de Monseñor Munilla. Gracias. ¡Aplausos y salen de los pies! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 la mejor tierra de nosotros. Felicidades, senora Abuela, en el feliz que nos ha dado. Ya veo que me hizo un párrafo, un párrafo es un crack. Es un crack, porque yo creo que no se puede contestar de una manera más sencilla, más confunda, lo que aquí estamos viviendo y lo que toda esta representación del pueblo de Dios en Raúl está manifestando adelante. Y tenemos el castillo maravilloso, tenemos el convento, el santuario, el cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano. Pero aquí mismo, que es la parroquia, aunque la Virgen está allí, en el santuario, creo que tendrá ocasión de verla allí. Pero queremos darle esta madre. Creo que allí, las premisas que vieron la de allí, la mamá, que es de allí. Pues aquí también la mamá, que es la Virgen del Carmen de Cos, para que la Virgen del Carmen de Cos es la mejor que tenemos en el centro. En el día de mi toma de posesión, como obispo de Aligüela Alicante inicio, según la tradición, el rito de entrada en la población de Cox, donde doy gracias a Dios y a todos los lugareños por una acogida tan entrañable y afectuosa. Viva la Virgen del Carmen de Cos, con mi bendición. Estimado José Ignacio Munilla, bienvenido a Cox. Como puede ver, somos gente muy hospitalaria. Y hemos puesto alma y corazón para recibirle, igual que lo harán en los demás municipios de La Vega. Muchas gracias. Y que sepa que ha tenido ya dos gestos con nuestra patrona. Dos veces ha dicho usted ya. Viva la Virgen del Carmen de Cox. Y con eso se ha ganado el corazón de los 7.400 cojenses. Cuánta gente buena existe a nuestro alrededor. Yo he visto muchos rostros cuando pasaba por esas calles, he mirado algunos balcones, he visto a algunos ancianos con ojos emocionados, he visto niños ilusionados, he visto familias que disfrutaban de poder mostrar la familia, ¿no? Bueno, pues, cuánta gente buena. Y como además, no hay dos sin tres, ¿eh? Vamos a decir, ¡Viva la Virgen del Carmen de Cox! ¡Viva! Un recuerdo de una imagen del escritor local. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Y la alegría que precede a la solemne toma de posesión en la Santa Iglesia Catedral, en la que será desposado con esta iglesia querida de Orihuela Alicante. Vamos a dejar aquí plasmado en una palabra gracias a la Virgen del Carmen de Cox, que como aconteció en Cana de Galilea, lo preparó todo perfectamente, lo preparó todo para este día de la toma de posesión. ¡Gracias! Gracias. ¡Pisos para arriba! ¡Venga! Vamos para allá. El arroz y costras. Vamos un poquito a la luz ya. Sí, sí. Pues ahí estaba parte de la intensa agenda que tiene Monseñor Munilla hoy en la Vega Baja, antes de su toma de posesión oficial en la Catedral de El Salvador, en Orihuela, como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Hemos visto ese arroz y costra, hemos visto toda la visita en Cox y nos faltaba por ver precisamente esa entrada en el horno para ver ese arroz y costra, que hemos coincidido todos y que tiene una pinta estupenda. Se ha comido uno de los mejores arroces y costra de la comarca. Se ha quedado bastante bien al cocinero y le damos la enhorabuena y nosotros nos quedamos con las ganas de probarlo. ¿De dónde viene esa tradición, esa del arroz y costra? Porque sabemos que es una tradición de la comarca de la Vega Baja. Varias personalidades de la historia que han visitado Orihuela y la Vega Baja se dicen en las crónicas que probaron el plato y se le ofrece siempre al nuevo obispo, ¿no? Es normal que se ofrezca el plato importante, identitario de la comarca, porque además, como se desarrolla también en otros pueblos, no solo en Orihuela, sino en Cayosa, en Cox, en otras poblaciones, pues es normal que se le ofrezca lo mejor que tenga al nuevo obispo. Y Murilla, que viene del País Vasco, lo mismo es un paladar exigente. Veremos a ver si le ha gustado. Imaginamos que sí. Sabemos que en Cox preparan uno de los mejores arroces y costra de toda la comarca de la Vega Baja. Bueno, estamos viendo ya imágenes de esta puerta de la Olma, del ambiente que se está viviendo ya aquí en Orihuela, a la espera del nuevo obispo, que ahora mismo se encuentra de camino todavía. Está a punto de llegar, nos están diciendo que está a punto de llegar a San Antón y en unos minutos comenzará todo el ritual propio de esta entrada episcopal, que es, como bien han dicho antes, Mariano y Gema, histórica. Como marca el protocolo, llega a San Antón. ¿Esto también tiene su origen en algún protocolo o en algún documento? Sí, en el archivo diocesano de Orihuela, que se conserva en el Museo Diocesano de Artesacro de la ciudad, el Palacio Piscopal, es donde existe un protocolo donde se establece lo que por tradición ya se hacía desde el siglo XVI. A nivel mundial, siempre se buscaba la entrada de los obispos porque cerca de la puerta de acceso existiese una ermita próxima donde el obispo descansaba y se montaba en la mula. Y es el momento clave donde hace, digamos, la entrada solemne en la ciudad, en este caso, en la sede de Episcopal. Una mula que también proviene precisamente del municipio de Cox. También es una tradición. Generalmente siempre es un ganadero de la zona quien facilita esa mula que lleve de llevar al obispo. En este caso, nos han informado en los días previos las noticias esas que van calentando el ambiente y que nos van también preparando para este recibimiento a don José Ignacio Munilla, pues decían, es de Alcoy, de la localidad alicantina, aunque de la diócesis de Valencia, de Alcoy, además una mula muy preparada porque participa en diferentes festejos y acontecimientos festeros, nunca mejor dicho, de la localidad de Alcoy, donde participa de todas las fiestas de moros y cristianos. Entonces está como muy acostumbrada a llevar, además creo que era, el personaje que suele llevar sobre sus lomos es un mosén, un sacerdote, entonces también en ese sentido. Bueno, y esta tradición, porque también el hecho de que vaya en mula también tiene su razón de ser. Sí, hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados, a la hora de apreciar obras de arte, en visualizar cómo los reyes, como conquistadores, entran en las ciudades para tomar posesión de esa ciudad o las representaciones triunfales de esas entradas. Y en este caso, la idea es la misma, pero el rey, el monarca, es un conquistador de tierras y el obispo es un conquistador de almas. Esa diferencia que marca precisamente el por qué los reyes entran en entradas triunfales a caballo o el obispo en mula. Bueno, aquí ya vemos llegando la comitiva, el vehículo donde llega Monseñor Munilla a la ermita de San Antón, a la misma puerta de la ermita de San Antón, muy conocida por esa también, por esa actividad, esa tradición de San Antón en Orihuela. Lo vemos ya bajando del vehículo. Hay algunos obispos de Orihuela que tenían tradición de montar, incluso han cabalgado, han cogido ellos mismos las riendas. Monseñor Munilla también lo hemos visto practicar esta semana, no sabemos si él cogerá las riendas y se atreverá a llegar los últimos metros hasta la puerta de la Olma a lomos de la mula llevando las riendas, pero generalmente siempre acompaña a alguien que lleva la mula. Ahí estamos viendo a Monseñor Munilla, saludando a los feligreses de la parroquia, que es también antigua ermita de San Antón y parroquia de San Antón, ahí su parroco, don Vicente Martínez Agulló, y al grupo de feligreses y de oriolanos que se han agregado ahí para la comisión de festividades también, los concejales de Gala y la policía local de Gala presentándose al señor obispo y él de Andalacatedral. Recordamos que Monseñor Munilla ha estado, como bien decía David, unos días, unas semanas preparándose con una mula que se llamaba una yegua en realidad, Chispa, de la Real Sociedad Equina de San Sebastián, donde han estado ahí ensayando y montándose, y además lo comentaba, decía, bueno, he estado preparándome para este momento. Por ejemplo, también a nuestro obispo emérito, fallecido recientemente, don Rafael, él decía que al ser de un pueblo de Zamora que era de montar mula toda la vida, él tenía siempre esa costumbre, ¿no? O otros obispos que, pues a lo mejor les ha costado un poco esta tradición, pero que enseguida, como han visto el ambiente y han visto la gran, pues eso, el gran seguimiento y la gran tradición, han seguido este momento importante para la historia de Orihuela. ¿En qué consiste este acto de la llegada a la ermita? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en los próximos minutos? Básicamente es una recepción donde, pues eso, la comisión de festividades y los miembros delegados del cabildo reciben al obispo, entran en la ermita de San Antón, en la parroquia de San Antón, donde se produce, pues, un momento de oración ante el santo y ante el santísimo sacramento en el sagrario, y que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y luego, pues, se produce siempre un momento de distensión, de encuentro con los concejales, con el cabildo, con algunas autoridades, donde le ofrecen una naranjada, típica de nuestra, con nuestras naranjas fantásticas de nuestra huerta, y también los típicos dátiles de nuestro palmera. Además, es una tradición que es tal cual, en los documentos históricos del siglo XVII y XVIII aparece tal cual. El obispo toma un refrigerio, así lo ponen los documentos históricos, y es aquí donde resta también ante el santísimo, como decía Manuel, y como estamos viendo en las imágenes. O sea, que estamos viviendo una tradición y una costumbre inalterable, es, digamos, fantástico. Hablábamos fuera de cámara que quizás debería ser iniciado un expediente para que tuviera un reconocimiento por mantener una tradición, como dices tú, en las mismas condiciones y con los mismos protocolos que se hacían hace siglos, ¿no? Hombre, esto, para cualquier historiador, esto es patrimonio de la humanidad. Yo lo dejo ahí, está clarísimo. Hay que tener en cuenta la importancia que mantiene que se haya preservado, no íntegramente, porque como ya hemos indicado, han existido variaciones, pero que se haya preservado esta tradición tal cual la estamos viviendo hoy en día, y bueno, con la importancia que conlleva. Eso hay que comprender, precisamente, la expectación que crea este acto, y cómo se vive intensamente en toda la comarca de la Vega Baja, porque, evidentemente, en Cox esta mañana se han dado cita, pues, personas de toda la comarca, incluso de la provincia, para ver en directo esta jornada, esta emocionante jornada, que estamos también viviendo en directo en Telfi durante todo el día. Vemos ahí a Monseñor Munilla, precisamente, en este acto que se celebra en la ermita de San Antón, del emblemático barrio oriolano. De aquí, como decimos, saldrá con la mula blanca hacia la puerta de la Olma. En este caso, debido a la pandemia, hay unas medidas de seguridad, vallas, no ha sido siempre así. Otras veces, venía casi rodeado de personas que la acompañaban en el recorrido. Sí, bueno, también, esto, la situación sanitaria es la que es, pero es verdad que también un poco por seguridad en general, no simplemente por este momento, sino tener en cuenta que, pues, la aglomeración es considerable, y eso, pues, siempre está bien tener esas medidas de seguridad previstas. Porque hemos visto fotografías antiguas de otras tomas de posesión y otras entradas de obispos, siempre hemos visto rodeado de gente en la mula. En este caso, pues, evidentemente, por seguridad se han instalado una serie de vallas para que la gente pueda participar activamente en este acto, pero con todas las medidas de seguridad. Lo comentábamos también hace unos minutos, ¿no?, fuera de cámaras, como a nivel popular y ha ido evolucionando, como podemos verlo en algunas fotos, en algunos vídeos de otros años, donde, pues, veamos aglomeración de medios, de personas, pero es que ahora mismo tenemos tal cantidad, ¿no?, de... Es una sociedad tan suavemente mediática, tan suavemente centrada con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, que en realidad, pues, estamos en un tiempo real, en directo, más que nunca, más que nunca, por tantos lugares, redes, etcétera, ¿no? Bueno, y además, evidentemente, se ha podido seguir en directo, incluso por los propios perfiles del obispado, de... Del propio Monseñor Munilla. Del Monseñor Munilla, que además es una persona muy activa en las redes sociales. Esto es también una evolución de la propia Iglesia, que, evidentemente, como esta toma de posesión, creo que no ha habido otra. Estamos también viviendo un momento... Es un cambio de época también, en ese sentido, en las tomas de posesión, seguramente. Hace diez años, con Monseñor Mugi, pues, fue un poco distinto a como está siendo hoy. Vemos ahí, efectivamente, esa merienda, ese refrigerio, con una anaranjada... También tradicional y que también aparece en la documentación, tal como se está realizando. Hay que tener en cuenta que antes de que existiera, bueno, Cox, como hemos visto antes, las paradas también las realizaba en Redoban. Cuando ya el obispo Tormo realizó el palacio que se ejecutó en la ciudad de Cox, en el pueblo de Cox, pues, es cuando para en Cox y de allí viene hacia la ciudad de Orihuela. ¿Era como una residencia, una residencia de verano? Sí, la construyó es profeso para las paradas, porque pernoctaba en Cox, porque, claro, los viajes eran más tediosos, más lentos, entonces, pernoctaba en Cox en el convento del Carmen. Y el obispo Tormo quiso construir un palacio para ese cometido, que luego, evidentemente, han utilizado para el verano, para el recreo, hasta su desaparición. O sea, que ese realmente es el origen de la parada en Cox. Ahora mismo no existe, de ese inmueble ya no queda nada. Pues vemos ahí a Monseñor Munilla disfrutando de ese refrigerio. Ahora, como decimos, es la antesala o los minutos previos a ese momento que todo el mundo conoce y que está deseando ver, que es la entrada del nuevo obispo de Orihuela, a lomos de una mula, hasta la puerta de la Olma. Aquí viene ya el protocolo serio o el más conocido. ¿Quién toca la puerta? ¿Quién responde? Para la gente que no conozca o para refrescar un poco la memoria de cómo es este acto. Bueno, pues, básicamente, es el obispo que llega con el pertiguero, que va un poco haciendo de guía de la propia mula, hasta la puerta. Y es el pertiguero, el pertiguero del cabildo, que es el personaje, ¿no? Que va, es un personaje propio de la institución del cabildo de la catedral, que va abriendo todos los cortejos donde participa el cabildo. Toca la puerta, la aldaba de la ciudad, y, desde el otro lado, el alcalde pregunta quién va, a lo que el pertiguero responde, el obispo que entra en Orihuela. Entonces, el alcalde ordena abrir las puertas y los maceros del ayuntamiento abren y ya, pues, el obispo entra con la mula en Orihuela. Ahí tenemos a la mula, que es Bartola. Bartola. Es una mula grande, es una mula hermosa, que va a tener un papel protagonista también en esta tarde de sábado, que es un nuevo Domingo de Ramos en Orihuela. Bueno, decíamos también que el protocolo está muy bien recogido en los archivos históricos de la ciudad, salvo, precisamente, ese momento de la frase, que es un poco libre. Se sabe lo que hay que decir, pero, bueno, cada pertiguero, en su momento, dice lo que es ese momento, que también en la anécdota, hemos de decir que siempre ha sido titular esa frase, por lo que sea, cada vez que ha habido una entrada de un obispo, ese es el titular que escogemos, porque la frase siempre es distinta. Es lo único que no se recoge en ese protocolo. Sí, los detalles están al mínimo, incluso ahora que estamos viendo la mula, se indica que esté ajezada de morado, y aquí la vemos. Eso lo dice en el siglo XVII, o sea, que se cuida cada detalle, porque así es, así es como se debe de escenificar, y todo tiene su simbolismo, los colores, su significado, y creo que Orihuela ha sabido mantener una tradición impresionante. Pues vemos ahí a Bartola esperando la salida de Monseñor Munilla de esa ermita de San Antón, en un marco idílico, que es ese barrio, junto al Palmeral y a los pies de la sierra, es uno de los sitios que nadie puede dejar de visitar de la ciudad de Orihuela, porque es uno de los, casi un paraíso en mitad de la ciudad. Otro de los aspectos más singulares de esta entrada, y sobre todo de nuestra ciudad, porque además cabe destacar que ese Palmeral también está declarado, tiene una protección importante a nivel natural y paisajístico en Orihuela. Y recordamos ahora viendo a la bella mula, nuestra querida Bartola, pues los nombres, porque también esto es como muy popular, los nombres de las mulas de otros obispos, la de don Jesús, hace nueve años, era Pepita, Pepita, la de don Rafael, era Florinda, y la de don Victorio, ya nos remontamos al año 96, era Cariñosa, los nombres, pues también muy de mula. Muy singulares y además muy cariñosos, muy afectuosos también. Además el tema de lo que ha comentado Manuel sobre el Palmeral es muy importante, porque la ermita de San Antón se ubicaba y es propia del Cabildo Catedralicio, y ese entorno, los parajes de San Antón actual, era del Cabildo, por eso se entiende que el Cabildo como organizador de esta entrada histórica lo recibiese en sus territorios también, en sus propiedades, o sea, que todo tiene su significación en esta entrada. Hay que recordar que este acto se organiza en conjunto y en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, que es otra tradición que se mantiene desde siglos atrás, y de hecho la comitiva que va a acompañar a Monseñor Munilla hasta la puerta de la Olma, está compuesta por miembros de la Corporación Municipal, tal y como recoge el ceremonial de este acto. Era normal que lo acompañase una comitiva a veces, también se especifica que había contingente militar incluso, que hoy sería equiparable a lo que es la policía, que también hoy están haciendo una labor impresionante en dar seguridad a todos. O sea, que todo tiene su raíz, su raíz de la historia histórica, y ahí lo del acompañamiento de la comitiva municipal está arreglado también por el propio Ayuntamiento. Otra de las cosas que llama la atención precisamente es el vestuario de algunos de los componentes de esa comitiva, precisamente el uniforme de gala de la policía local, muy característico con esos cascos y ese penacho, o la del propio pertiguero, que es también un traje y una peluca que se utiliza solo para este tipo de actos. Son los actos más protocolarios de alta gala y de alta distinción del Cabildo y del Cabildo Municipal, que será el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral, es el Cabildo Eclesiástico, la Iglesia. Y recordamos que también acompañarán a pie dos miembros del Cabildo de la Catedral de Orihuela, el DEAN, don José Antonio Gea, y el Vicario Episcopal de la Zona 1, canónico de la Catedral, don Jesús Ortuño, y también el DEAN de la Concatedral, que es don Ramón Ejío, de la Concatedral de Alicante. Y luego a caballo, a diferencia del obispo que va en una mula, pues a caballo, también unos hermosos caballos, ahí están, los estamos viendo al fondo, caballos blancos, policía local, y también la comisión de fiestas, en este caso es la comisión de festividades la que acompaña al obispo. También vemos a la banda de cornetas y tambores que va a acompañar a esa comitiva, o la va a escoltar hasta la puerta de la Olma, donde viviremos ese momento histórico, de la entrada de un nuevo obispo a la diócesis de Orihuela a Alicante, ese toque a la puerta y esa respuesta del alcalde, es un momento que muy pocos han visto, que ocurre solamente cada vez que hay una entrada de un nuevo obispo. No hay nada establecido porque no hay una fecha para el cambio de obispo, eso sucede cuando un obispo se jubila, presenta su renuncia, cuando el papa acepta y aproba el nombramiento de un nuevo obispo, y también eso se añade más, aún si cabe, a la singularidad de este festejo. En el caso de Monseñor Munilla, por su edad será uno de los obispos que puede estar más tiempo en la diócesis, pueden pasar más de 10 años aproximadamente. Tiene ahora mismo 60 años, sí. No es de los más veteranos que han llegado al cargo, ¿no? En realidad no, es un obispo joven. Según el derecho canónico, el obispo presenta su renuncia al papa a los 75 años, con lo cual hay 15 años aún de ministerio episcopal en Orihuela o en otro sitio, eso nunca se sabe. El murgui, que hasta ahora Monseñor Murgui era el obispo de la diócesis, pasa a ser obispo emérito, es una función y un cargo honorífico que lo ostenta, ocurre con todos los obispos que siguen en activo después de su episcopado, ¿no? Sí, pasan esta tarde a las 6 menos cuarto, parece ser, bueno, no sabemos aún cómo irá el tiempo, pero después de la entrada en Orihuela, cuando el obispo don José Ignacio se siente en la cátedra de su sied, en la catedral, entonces podrá, ya será obispo titular y don Jesús será ya obispo emérito. Bueno, pues vemos ahí ya ese primer contacto con Bartola, a la que se va a subir en unos instantes para encarar ya este tramo final del recorrido hasta la puerta de la Olma, vemos al pertiguero que es el que va a ir encabezando esa comitiva, y vamos a ver de un momento a otro cómo sube a lomos de la mula para encarar ya esos metros finales desde la ermita de San Antón hasta la puerta de la Olma, aquí junto al Colegio Santo Domingo de Orihuela. Vamos a ver ese momento en unos instantes. En paralelo a esto, David, se está desarrollando también otro protocolo, que es la salida del Cabildo de la Catedral y del Cabildo de la Concatedral de Alicante desde el Palacio Episcopal hasta la puerta de Santo Domingo para recibir al obispo también cuando entre, pues será el momento en el que salude a las autoridades civiles y también a las autoridades... Y está subiéndose ya... Pues ahí va. No sin problemas, no sin problemas, pero ha subido. Muy bien. Estamos escuchando los vítores y la alegría de la gente. Aquí se está viviendo también este momento. Hay que decir que a lo largo del recorrido se han instalado varias pantallas para que el público de Orihuela pueda seguir minuto a minuto el acto de esta entrada a Orihuela del nuevo obispo. Y hemos visto precisamente en el momento que subía lomos de Bartola esos aplausos del público que está congregado aquí con nosotros, junto a la puerta de la Olma. Pues vamos a ver ya este tramo final de esta entrada del nuevo obispo y cumpliendo, como decimos y llevamos repitiendo desde el comienzo de la transmisión, punto por punto, una tradición centenaria. Los canónigos, el propio obispo, van ataviados con lapestiduras que llaman hábito coral, que recogen un poco el uniforme de los cabildos y también del color episcopal, color violáceo morado de los obispos. El obispo también entra con una vestimenta especial, pues lo hemos visto esta mañana, con una indumentaria diferente. En el caso, cuando llega a la puerta de Olma, tiene que ir también con una norma de etiqueta, ¿no? Sí, hasta estos momentos antes de llegar a San Antón, durante el recorrido en Cox, lleva el traje talar, el hábito talar, la sotana, y a partir de la llegada de Orihuela, lo vemos con el hábito coral. Y luego se revestirá en el Palacio Episcopal para ya, digamos, el acto de la catedral. Para la celebración parística, pues, con los ornamentos litúrgicos propios. La mitra, la báclula. Exactamente. Un acto también litúrgico al que muchos invitados también de toda la comunidad valenciana, incluso del Levante, que están invitados a participar y a asistir a este acto histórico y que estarán presentes en ese acto, que también se ha restringido de público, como en otras ocasiones, precisamente, por la situación sanitaria que vivimos en estos momentos. Pues, estamos viendo ya los instantes iniciales de ese recorrido que llevará a Monseñor Munilla desde la ermita de San Antón, el emblemático barrio riolano, hasta la Puerta de la Olma, donde nos encontramos para esa entrada histórica del nuevo obispo de Orihuela. Ya empiezan a salir ya desde la ermita de San Antón, y que tradicionalmente y antiguamente se llamaba Paraje de las Fuentes, precisamente por la importancia natural que mantiene ese entorno y que forma parte del patrimonio cultural que tiene la ciudad de Orihuela. En principio sale solo, no vemos al resto de la comitiva, que imagino que estará esperando en algunas partes del recorrido para sumarse a la comitiva. Ahora mismo está acompañado por el deán de la catedral. Vemos al párroco de San Antón, al vicario general, también al párroco de Redobán, un lugar donde, como hemos comentado, ya ha parado, y es canónico de la catedral, y también a don Jesús Ortuño, vicario biscopal de la... Y bueno, hay numerosos sacerdotes y gente que quiera acompañar este momento tan típico y tan pintoresco, por qué no decirlo, que es ver al obispo montado a lomos de una mula para entrar en la ciudad de Orihuela. Esto es lo más parecido a lo que ocurre también en Sigüenza, pero ¿el resto del protocolo es diferente? Sí, en Sigüenza incluso hay fotografías que aparecen a caballo, y eso es impensable. De hecho, si algún obispo entraba a caballo, entraba en pleito con la corona, vamos a estar hablando del siglo XVI, XVII, o sea, que esto es así. Por eso es la relevancia que tenemos en Orihuela. Es que estamos viviendo un momento de historia, es una fotografía instantánea de siglos anteriores. De hecho, Gabriel Miró en el Obispo Leproso describe esto como lo estamos viendo ahora, en su monumental obra de los padres de San Daniel en el Obispo Leproso, donde describe con detalle la vida de Orihuela en el símil de Oleza. Vemos a la gente que, evidentemente, ha salido, muchos niños también. Es una de las cosas que ha llamado mucho la atención al nuevo obispo, es el recibimiento tan caluroso que ha tenido en Caux y en la comarca de la Vega Baja, porque he visto, evidentemente, que muchas generaciones se han sumado a este acto y han querido acompañarle y darle la bienvenida en su llegada a la Vega Baja. Fijaros que además tienen ahí esos niños, esos adultos con los lemas Corazón de Jesús, y en ti confío que es su lema episcopal y su escudo episcopal. Es devoto al corazón de Jesús y lo ha dicho y se lo ha encomendado a él, tanto en estas últimas semanas, meses, desde el 7 de diciembre, que fue nombrado Obispo Electo de Orihuela Alicante. Don José Ignacio ha estado pidiéndole al corazón de Jesús por esta diócesis, por nosotros, y ahora nosotros también lo recibimos en gratitud y en acción de gracia, porque el Señor siempre nos cuida con un nuevo pastor, en este caso, don José Ignacio Muniño. Bueno, vemos que también se ha cubierto el recorrido con olivos, hablarnos un poco también de ese protocolo, que lo hemos visto en otras celebraciones y procesiones, también se respeta muy similar al de... En el siglo XVII, en el ceremonial episcoporum de Clemento VIII, dice que el obispo tiene que entrar como Cristo en Jerusalén y sobre una alfombra de flores. O sea, ese es el significado y por eso las calles están con aroma, como si fuera la procesión del corpus. Hierbas aromáticas y diferentes flores y al paso del obispo también cuenta, ¿no?, el relato evangélico, como no solamente recibió a Jesús con palmas, con ramos de olivos, sino que también extendía los mantos y esos ramos y esas palmas por el paso al paso del Señor en las calles de Jerusalén. Pues bien, cumpliendo con esa tradición, Monseñor Munilla, a lomos de una mula blanca, entrará a la ciudad de Orihuela a través de la puerta de la Olma, tras tocar el aldaba. Todavía no ha salido esa comitiva, hemos oído también los fuegos artificiales que dan como un poco la señal. Vemos también la campana de la ermita. La campana de la espadaña pequeña de la ermita, parroquia de San Antón, porque es una parroquia de las cinco que tiene la ciudad de Orihuela, sonarán todas las campanas, en torno a las seis menos corto de la tarde, todas las campanas de la diócesis, ¿no? Tienen ese llamamiento de sonar para hacer signo de unidad, signo de alegría, signo de fraternidad y de recibimiento a don José Ignacio Munilla. Los sonidos también aparecen en la reglamentación de esta entrada antigua, lo que te dice Manuel con las campanas, que es un lenguaje, es un código que existía desde la Edad Media. Y además también aparece como curiosidad incluso los morteretes, que son las bólboras que ya estamos escuchando. Eso también aparece documentado como signo de fiesta. Bueno, lo hemos escuchado también, que es como la señal del inicio de ese recorrido, ¿no? Esa es. Ha sido un día grande fiesta, de grande fiesta para Orihuela, para la diócesis, y lo celebramos así, con la gente en la calle, muy al estilo del Mediterráneo, el mundo en el que vivimos. Ahí vemos policía local, ¿no? Policía Nacional a caballo también, escoltando. Son unidades, sí, ecuestres, pero no forman, o sea, es la parte de dispositivo de seguridad convencional. Pero luego veremos lo que es la comitiva en sí, tal y como marca el protocolo de esta ceremonia, de este acto. Ahora sí, que acaba de iniciarse el camino. No hay vuelta atrás. Ahora ya no. Bueno, pues vamos a ver cómo encara esos últimos metros por esta ronda de Santo Domingo, Avenida García Rogel de Orihuela, que todo el mundo conoce como la ronda de Santo Domingo popularmente. Serán los últimos metros antes de llegar aquí a la Puerta de Olma. Está bendiciendo, ¿no? Lo que hace un pastor, como decía Gema, lo que hace un obispo es ganar almas para Dios. Pues lo que está haciendo es bendiciéndole, dándole la bendición de Dios, diciéndole o deseándole a la gente, a los oriolanos, a los alicantinos, a esta diócesis, lo mejor que es su bendición, la bendición del Señor para todos y cada uno de nosotros. Entiendo que Monseñor Monilla también ha tenido, se ha leído el ceremonial y el protocolo, y ha estado aprendiendo un poco en qué consistía el acto para cumplir con la tradición. Sí, sobre todo la catedral, tenemos la suerte de tener el archivo que tenemos, y tenemos investigadores y, bueno, el cabildo está informado de todas las antiguas ceremoniales para que se sigan cumpliendo y, claro, y esto además se cumple con todo gusto, porque además forma parte identitaria ya no de Orihuela, sino de la diócesis. Es importante, es una muestra de la importancia del archivo histórico que mantiene la diócesis y Orihuela, ¿no? Es el testimonio de la iglesia y también, por ende, de las comunidades, de la sociedad, y en este caso de la diócesis de Orihuela de Alicante. Y que se conserva en el Museo de Dios de San Arte Sacro, que invitamos a quien quiera visitarlo, es espectacular porque además tenemos el mobiliario original del siglo XVIII, este es muy bonito, la verdad, y cualquiera que le esté interesado puede venir a verlo y disfrutarlo. Es una visita también que no se debe perder a alguien que venga a la ciudad de Orihuela, pasar por ese palacio episcopal porque es parte de la historia, y ayuda un poco también a comprender el origen de esta ciudad, su importancia, su relevancia, y evidentemente tiene también su interés, una colección de arte también, de arte sacro, de las, digamos, una de las colecciones más amplias de la comunidad valenciana. De hecho, bueno, todos los obispos de la diócesis, de actual diócesis Orihuela de Alicante, antigua diócesis de Orihuela desde 1564, todos los obispos mantienen un cuadro pintado, un lienzo pintado con su retrato y que forma parte del episcopologio que se conserva en el Palacio Episcopal de Orihuela, en el Museo de Arte Sacro. Esa palabra, episcopologio, tan compleja, es como una genealogía apostólica que enlaza, según la tradición, según la leyenda, todos los obispos de todas las diócesis se enlazan directamente con los propios apóstoles. Es la tradición apostólica, por eso, de esa manera, nosotros lo que estamos recibiendo ahora es a uno de los sucesores de los apóstoles, que es el obispo de Orihuela de Alicante, don José Ignacio Munilla, y es la sucesión apostólica, por eso la Iglesia Católica es la que conserva esta tradición de los apóstoles de San Pedro con el Papa, que es Pedro en estos momentos, el Papa Francisco es Pedro, y cada uno de los apóstoles los vemos representados también en los obispos de nuestra diócesis a lo largo del mundo, de todo el mundo, donde están ubicados casi 4.000 obispos. A ese episcopologio, hace poquitos días, la semana pasada, se unió el retrato del anterior, bueno, aún hasta... Hasta dentro de unos minutos, obispo, administrador apostólico, de don Jesús Murgui. ¿El administrador apostólico, que es un cargo de transición? De transición, sí. El Papa Francisco, pues, después de nombrar al obispo electo, don José Ignacio Munilla, pues, se elige, o se... Entre el colegio de consultores, esa figura de administrador apostólico, que será el caso de don Jesús, que es el caso de don Jesús, o un administrador diocesano, que puede ser cualquier sacerdote de la diocesis, o cualquier otro sacerdote. Volvemos a esos primeros metros, atravesando el barrio de San Antón, de Orihuela, de la comitiva, que llevará a Monseñor Murgui, a lomos de Mula Blanca, hasta aquí, hasta la Puerta de la Olma. El principio del desfile ya está aquí. Con la banda Auxilium, la banda de los natores festivos, que también nos alienta y nos ayuda tanto en ese ambiente festivo, tanto en Semana Santa, como en Moros y Cristianos, como en cualquier otra celebración, la Virgen de Montserrate, tantas fiestas que la banda nos acompaña, que hoy no han querido dejar de acompañar al nuevo obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Bueno, muestra del interés y de lo pintoresco de este acto es la cantidad de prensa que se ha acreditado solo para cubrir el acto hoy. Han sido muy numerosas representantes de medios de comunicación, no solo de la comarca, sino de la provincia, incluso de la comunidad, que han venido a dar testimonio de este acto y de esta jornada histórica en la diócesis de Orihuela, Alicante, como es la entrada de un nuevo obispo con estas características y con este protocolo y este ceremonial histórico. De hecho, creo que es la entrada del obispo más mediática que hemos tenido, porque hasta ahora sí que es verdad que los anteriores se han podido retransmitir, pero la importancia y el calado que está teniendo esta entrada de los obispos en los diferentes medios de comunicación que se han tenido que acreditar es bastante importante, o sea, es bastante grande. Será una jornada que quedará como siempre para posteridad y desde luego en Telfi TV lo hemos vivido desde primera hora con esa llegada a Cox y ahora con ese momento importante o ese momento que todo el mundo conoce y es por el que se conoce este acto, que es la entrada a lomos de la Mula Blanca, de Bartola, aquí, a la ciudad, en su antigua entrada de la ciudad fortificada. Es lo que queda del resto de la muralla. Es lo poquito que queda, lamentablemente, pero es una puerta además presidida por el Arcángel San Miguel, que es muy importante, Gema, no puedo hablar más de eso, que conoce muchísimo esa simbología y bueno, es significativa, ¿no? Es la entrada de la Puerta del Cayosa junto a un edificio emblemático que es la Universidad de Orihuela, el Colegio Dicestano de Santo Domingo, que es el conjunto artístico monumental más importante del Renacimiento en toda la Comunidad Valenciana. Es la única portada que se conserva en pie en la ciudad, que forma parte de esa ciudad amurallada que protegía a los residentes del interior de la ciudad de Orihuela y bueno, pues en este caso, esta portada de, bueno, Puerta de Cayosa, Puerta de la Olma, como tradicionalmente se conoce, mantiene, como ha dicho Mariano Cecilia, un Arcángel San Miguel, que es símbolo protector de la ciudad, pero que todas las puertas de la ciudad, que cuando en su momento existían, mantenían también, pues, una imagen protectora de la ciudad. De hecho... San Roque, ¿no? Creo que estaba en la Puerta de Cayosa. Exacto, la Puerta de Cayosa. ¿Por qué ese nombre? Es por los caminos de salida, fundamentalmente, hacia donde la dirección. Aquí está el camino de viejo a Cayosa, directamente, que es la referencia, aunque realmente vendría por el camino actual a Valencia, sería el actual camino. Esas son las denominaciones históricas. ¿La portada es la original medieval o tuvo varias modificaciones? Es una obra del siglo XVI, en concreto, o sea, que es la que vivió el momento de la creación del Obispado de Orihuela. Por eso se entra por esta puerta, porque es la que queda, porque nació con el Obispado. Nació con el Obispado. Hay que tener en cuenta que el siglo XVI fue un siglo de oro para Orihuela, y lo que en aquellos momentos se conocía como toda la gobernación de Orihuela. Fue un siglo de oro porque no era fácil conseguir una diócesis. Orihuela pertenecía hasta ese momento a la diócesis de Cartagena, y a partir de mediados del siglo XVI consigue crear la diócesis de Orihuela. Llega a ser la segunda ciudad en importancia de lo que era el Reino de Valencia, después de la ciudad de Valencia, y mantiene una cátedra, la Catedral, que es Catedral desde 1510. Pues vemos ahí, ya saliendo del barrio San Antón, esto que vemos va a encarar casi en unos instantes los últimos metros de la avenida García Rogel, la ronda Santo Domingo, hacia esta puerta de la Olma, esta puerta de Cayosa, donde veremos ese toque histórico a la puerta y esa bienvenida a la ciudad, esa apertura de las puertas al nuevo obispo. Y ahí comenzará también otra parte del acto. Vamos cumpliendo etapas. Esta sería la segunda etapa tras la bienvenida a Cox, y cuando traspase las puertas de la ciudad, empieza una tercera etapa del acto, de la jornada. Exactamente, que es el descabalgar de la mula y saludar a los cabildos de la Catedral y de la Concatedral, y también al Ayuntamiento de Orihuela, y a las autoridades presentes, porque vendrán y se han dado cita en un gran número. Y después de ese momento, pues, iniciará un cortejo también, que abrirán la cruz del cabildo de la Catedral, con ciriales, también los maceros, en este caso también se une mucha unión entre lo cívico y lo religioso, entre lo popular y lo oficial. Tenía ese toque singular, esta entrada en Orihuela. Y llegarán, pues, por la calle de Santo Domingo, después subirán a la calle de arriba, también pararán en el arco de la calle de arriba, de la calle Miguel Hernández, al lado de la casa de nuestro poeta Miguel Hernández, y allí hará una ofrenda a florar a la Virgen de Montserrat, a la patrona de la ciudad, en esa imagen, que la representa en ese arco también histórico, ¿no?, de esa calle de Miguel Hernández, calle de arriba. Seguirá por el paseo, donde, pues, será recibido por gigantes y cabezudos y una danza típica también de nuestra zona, por los auroros, que también, tan conocidos en nuestra comarca, pues, estarán también en ese recorrido. Y también por la calle Alfonso XIII, hasta el Museo de Semana Santa, también las cofradías, las comparsas de Morse y Cristiano, las cofradías de Semana Santa, lo recibirán hasta llegar a la catedral. Indicar que se le ve cómodo. Han existido obispos que les ha dado miedo estar encima de... O vergüenza, miedo, vergüenza, exacto. Uno tiene cómodo. De ir encima a lomos de una mula, pero en este caso se le ve cómodo y vamos. Lo hemos visto también muy cercano durante todo el día. A lo mejor a alguien le podía abrumar tanta atención o... Pero hemos visto pararse con cada vecino de la localidad y de la comarca que ha intentado acercarse a él y no ha tenido ningún problema en saludar, pararse. Quizás también estamos estirando mucho la agenda de hoy, que lleva unos minutos de retraso, pero desde luego no ha rehusado en ningún momento tener contacto con la gente y la verdad es que, como dices, se le ve bastante cómodo en esta parte final del recorrido, en la que está recibiendo la bienvenida de los oriolanos y de la gente que ha querido acompañarnos también y vivir en primera persona este momento de la entrada del nuevo visto. Además, se encuentra, como hemos indicado antes, escoltado por la Corporación Municipal, en este caso a caballo. Hemos de decir que el alcalde no, el alcalde le está esperando justamente al otro lado de la puerta. La concejala de fiestas con la comisión de fiestas, ¿no? Es decir, los encargados de... Esto es que es así, historicamente, como se dice en todas las dioses. Hay una referencia en Florencia, en 1271, en donde las autoridades de Florencia reciben en la puerta de Piergatolino la entrada del obispo de ese momento. Es un momento muy similar a lo que estamos viviendo. Idénticamente. Idéntico. Pues estamos viviendo, como decimos, durante todo el tiempo que te llevamos de retransmisión, que es un momento histórico y que es un momento bonito de vivir precisamente por eso, por lo emblemático y lo histórico. En Orihuela es una de las señas de identidad. Es una señas de identidad, sin duda alguna, además que haya traspasado nuestras fronteras diocesanas y provinciales porque el propio obispo, don José Ignacio, la semana pasada, en la despedida que hizo la catedral del buen pastor de San Sebastián, dijo, bueno, si alguien quiere divertirse un rato, el próximo sábado me podréis ver arriba del borrico y tal, y si queréis ver al obispo, lo dijo en tono de broma y la gente le hizo gracia aquello. Dice, claro, es que no se ve esto en ningún sitio de España. Hay que tener en cuenta la importancia de la identidad de un territorio porque es lo que da sentido precisamente a toda la estructura, tanto a nivel social como a nivel urbanístico, de lo que es la ciudad en sí. Es decir, si una sociedad no tiene identidad, esa sociedad no existe. Y bueno, como podemos apreciar hoy, Orihuela tiene identidad y está presente. Bueno, pues ya tenemos al obispo, el monseñor Murilla y a Bartola, muy cerca donde está instalado el set de Telfi TV. Está llegando allá aquí, que le quedan los últimos metros para llegar a la puerta de Cayosa, la puerta de la Olma, donde dará ese toque a las puertas de la ciudad, llamará a las puertas de la ciudad para entrar y convertirse en unos minutos, instantes después, en el nuevo obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Vemos, ya lo tenemos aquí. Sí, sí, ya lo tenemos aquí. Conforme va viniendo, pues se va acercando todo el mundo, acompañando al cortejo, que es lo normal, y quieren verlo entrar por la puerta de Cayosa, por la puerta de la Olma. Cabe destacar, ¿no?, el monseñor José Ignacio Munilla, pues ha sido en la diócesis de San Sebastián, ahí lo tenemos ya prácticamente a nuestra altura, un gran promotor de muchísimos movimientos laicales, que le están acompañando, que están arropándole en esta tarde aquí, con banderas, con cantos, con guitarras, con aplausos, es una auténtica fiesta, es un día de fiesta para Orihuela, y para la diócesis de Orihuela, Alicante. Hemos de decir que precisamente este acto ha tenido un gran reclamo. Muchas personas venidas de otros puntos de la Comunidad Valenciana, incluso de otros puntos de España, se han trasladado y están de visita a Orihuela para vivir este momento. Pues sí, tenemos aquí a monseñor Munilla ya. Vamos a ver cómo va a... Supongo que la gente podrá, no solo, o sea, estará viendo y escuchando, pero es que aquí lo estamos viendo en directo, y a través de los micrófonos creo que se cuela el sonido. Sí, la gente tiene que estar matando el ambiente que se vive en estos momentos. Son actos emotivos, las crónicas recogen cuando entró Juan Maura, se habla que el obispo tuvo que ser sostenido de la mula porque iba tan emocionado del gran recibimiento que recibió en la ciudad, eso lo hablan las crónicas, los diarios del siglo XIX, o sea, que estamos viviendo un momento idéntico, porque además yo veo al obispo un tanto emocionado en el recorrido. Ya se encuentra acercándose a esa puerta, donde se acaban de detener, ¿no? Sí. Y es, yo creo que la parte del recorrido, donde se ha aglomerado más público. Es que lo más singular, es que todo el mundo está esperando a que se suba la mula en San Antón, que es un momento importante, y a que se atraviese la puerta arriba de los lomos de esa mula blanca a los lomos de Bartola. El obispo sigue bendiciendo, el obispo sigue deseando y saludando a la gente que se ha agrupado en tan gran número a las puertas de Santo Domingo, en esta puerta histórica de la ciudad. Pues vamos a ver cómo es ese momento, que como decimos, nunca es igual. Así que hay que ver cómo con cada obispo ha sido diferente. Más o menos sigue una línea, pero... Pero la frase final, ahí ya, como salga la tarde. No, y además que... Es un momento interesante de este acto. La verdad es que eso, que cada obispo tiene una personalidad, cada mula es diferente. Siempre van a... Todos ellos firman diferente. Sí, es la continuidad, ¿no? Es tu continuidad, pero también es a cambio. Es una historia viva. Claro. Entonces, eso no se puede controlar, evidentemente, por mucho que lo regule. Es un barroco vivo, ¿no? Un barroco vivo. Es lo que nos decían en el Congreso de Sevilla, ¿no? Cuando hablamos de esto. Es barroco vivo. Bueno, pues vamos a dejarlo ya con este momento. Y ya lo veremos tras la... ¡Vaya! Gracias. 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 Le interpelaba al vertiguero y después se producía esa respuesta y la apertura de las puertas de la ciudad para su entrada en la mula. Ya se despide de Bartola porque ya el resto del camino hacia la catedral, donde tendrá lugar esa eucaristía, se irá andando con el resto de autoridades. Se inicia lo que es una procesión hasta la catedral, donde hará estación para posteriormente revestirse, para realizar la ceremonia. ¿Va a ser la primera vez que presida una eucaristía en la diócesis? Exactamente. Primero la eucaristía la preside el nuncio de su santidad en España, que es como el embajador en España del Papa, que es el señor Bernardito Bauza. Y después, ya en el momento de la toma de posesión, tras la lectura de las letras apostólicas de la Buda del Papa, entonces tomará posesión y ir a misa la presidirá el propio don José Ignacio Munillo. En este momento saluda a la corporación municipal, que el alcalde va presentando uno a uno a cada uno de los miembros de los concejales que componen nuestra corporación. El saludo de las autoridades y al resto de miembros de la corporación que participan en este acto, que como digo, es un acto que parte de sus señas de identidad, precisamente que se organiza conjuntamente por parte de la Iglesia y por la parte cívica, que en este caso es el Ayuntamiento de Orihuela. En esta ocasión el mundo civil y el mundo eclesiástico se aunan como si fueran unos para recibir al nuevo prelado de la ciudad de Orihuela. Exactamente. Es una conjunción y al final, en definitiva, es algo que nosotros tenemos asumido. Es armonía entre colaboración, es una forma de entender nuestra historia y de participar de nuestra historia. Si negamos nuestra historia, negamos nuestras raíces, nuestros fundamentos, Orihuela es diócesis desde 1564, con su primer obispo en el año 1566, es que no lo podríamos entender de otra manera. Don Gregorio Gallo de Andrade, que nos lo hemos indicado, fue el primer obispo que tomó posesión de la cátedra de la diócesis. De esta manera también, ¿no? Entrando con el ritual tradicional. Exacto. Lo que pasa es que entró unos años después, entró en el 66. Mira, curiosamente, entró un 23 de marzo, creo que habéis publicado vosotros en el archivo de Ocesano. Igual que Don Victorio, en el año 96, entró también un 23 de marzo. Eso es curioso. En este caso estamos viviendo este acto el 12 de febrero, también en fechas muy cercanas, ¿no? Sí, en realidad sí. Ahora es una tarde buenísima, que podríamos decir casi casi del anuncio de la primavera, casi casi esperando un domingo de Ramos, como estamos esperando todos los oriolanos de nuestra querida Semana Santa. Esperemos que este año... Yo creo que es la primera gran celebración después de la pandemia. Exactamente, el primer acto... Efectivamente. Hemos visto que, pese a las mascarillas, salvo por las mascarillas, es muy similar al de otros... Ahí vemos al anuncio de su santidad y al obispo, al ministrado apostólico Don Jesús Murgui, en breve será obispo emérito. Y a las cantidades, casi 27, una treintena de obispos, ¿no? Creo que venían de toda España. 32. A ropar, más de 30, a ropar a Monseñor Munille. Y que van a participar en la ceremonia de toma de posesión de la cátedra. ¿Entra a la sede de la Universidad Histórica o entra a la iglesia de Santo Domingo? No, el recorrido se dirige directamente ya hacia la que da la protección. La ceremonia en todas las diócesis antiguas será la procesión a la catedral, donde el deán lo recibirá con el Lindum Cruci. El Lindum Cruci, que además es histórico, del siglo XV, del obispo Andrés Ferri, un oriolano que era obispo de Tarazona del siglo XV. Esa es la reliquia de la Cruz de Cristo junto con el hisopo y el acetre, con el agua bendita, que recogerá y entonces bendecirá a todos los presentes cuando llegue a la puerta de Loreto, que es por donde entrará el nuevo obispo de la diócesis de Oriol de Alicante, Monseñor Munille. Y ahí nos da don Victorio. Don Victorio, nuestro obispo de mérito, don Victorio, que también participará, con sus noventa y tantos años, participará también de la celebración litúrgica de la Eucaristía. Y ahí estamos saludando como memoria viva, memoria histórica viva de nuestra diócesis. Pues vemos a Monseñor Munille en estos primeros instantes, antes de encarar también ese recorrido. Vemos que vas ahí al cabildo de la catedral de Orihuela y de la catedral de Alicante. Que le va a escoltar también hacia la catedral de Orihuela en ese recorrido, que como digo va a pasar por la calle arriba, por esa pequeña ermita que hay sobre el arco, que todo el mundo conoce de ese rincón hernandiano, muy cerca de la casa, donde vivió y nació Miguel Hernández. Exactamente. Luego la celebración eucarística tendrá como tres partes. Una misa normalmente tiene siempre dos. La liturgia de la palabra, donde se proclama el Evangelio, y la liturgia eucarística, donde se hace presente el Señor en la consagración. Pero en esta ocasión, en esta toma de posesión, pues tendrá lugar también la primera parte, que es toma de posesión. Se saludan y luego ya se leen las letras apostólicas, la mula del Papa, con el nombramiento del obispo, don José Ignacio Munilla como obispo titular de la diócesis de Orihuela Alicante. Y se procede a tomar posesión de la sede, de la cátedra, que da nombre a la catedral. Y cuando se siente, entonces, cuando automáticamente ya pasa a ser obispo titular de la diócesis de Orihuela Alicante. Ya se está formando esta procesión, por así llamarla, para iniciar ese camino a pie. Un cortejo hasta... Exacto, un cortejo. Que va a estar salpicado. Hablamos precisamente de esa unión de lo cívico y lo eclesiástico, porque van a estar representados muchos de los colectivos de la ciudad, que van a estar representados a lo largo del recorrido para dar la bienvenida al nuevo obispo. Creo que van a estar representados casi todos los colectivos sociales de la ciudad, o al menos de los colectivos más importantes. Y comarcales, hemos dicho, esos auroros que estarán también entonando sus cantos de la aurora de ese mes de octubre, mes del rosario. También estará la Semana Santa, nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Los moros y cristianos, las fiestas de la reconquista. Estarán también las fiestas populares, esa dulzaina, tamboril y también las danzas de nuestra tierra. Y que se encuentran vinculados también con esas procesiones del corpus. Absolutamente, absolutamente. Sí, lo hemos visto en los desfiles del corpus de aquí en Orihuela, que además se recuperó hace relativamente poco, una tradición que llevaba en desuso y que de hace unos años para acá se ha recuperado con mucho éxito además. Sí, que el cabildo de la catedral, con el deán a la cabeza, quisieron darle impulso. Fue una apuesta. Fue una apuesta de recuperar también otra de las tradiciones centenarias de Orihuela, porque hay que recordar que la procesión del corpus data institucionalmente del año 1400. Es otra de las tradiciones centenarias de esta ciudad de Orihuela, que está viviendo una jornada histórica, como decimos. Pues va a comenzar también en breve ese recorrido, ya se van colocando los maceros que van a encabezar esa comitiva. Los maceros tienen como función, bueno, es un símbolo de poder de la ciudad, representando al poder institucional de la localidad, el poder local, que siempre van precediendo a la corporación municipal. En este caso, por esa conjunción entre lo cívico y lo religioso, abren el cortejo procesional, detrás la cruz también, el cabildo con toda la parte religiosa, con el propio obispo, y después con la propia corporación municipal y autoridades civiles que van arropando y acompañando a Monseñor Murilla. Pues ahí, en Chandar, ya esa comitiva, como decimos, una de las paradas va a ser esa ermita, pequeña ermita, donde se guarda una imagen de la patrona, la Virgen de Monserrate, donde él va a rendir homenaje a la patrona, en una pequeña parada que hará antes de llegar a la catedral, donde evidentemente será el acto donde la toma de posesión oficial, como un nuevo obispo. Tradicionalmente en este entorno, en torno a lo que conocíamos como la Puerta Nueva, la zona de la calle arriba, el paseo, se coloca un tablado, un altar, con la imagen de Nuestra Señora de Monserrate. No la patrona, digamos, la imagen original, sino una de las tantas que hay en nuestras calles y que rememora esa tradición también identitaria que es la devoción a la Virgen de Monserrate. Y también hoy se cumple esa tradición y sobre todo ese recuerdo a la patrona de la ciudad. Lo menos también que hay mucho público también, al otro lado de la puerta había mucho público esperando esa entrada del nuevo obispo, que le va a acompañar y le va a flanquear esa llegada a la catedral. Muchos grupos de laicos, de fieles de nuestra diócesis, de toda la diócesis, que se han congregado a lo largo y ancho de este recorrido, desde Santo Domingo, desde San Antón hasta Santo Domingo, y desde Santo Domingo hasta la catedral, donde podrá encontrarse y saludar al nuevo obispo don José Ignacio Munilla. Pues ahí vemos, saludando precisamente al público de los feligreses que se han agolpado en el recorrido para dar la bienvenida al nuevo obispo, que va a costar llegar a la catedral. Son momentos de emoción, son momentos históricos, son momentos de tradición, y, desde luego, muy recomendado, ¿no?, porque, sin duda alguna, qué mejor bandera que la que trae don José Ignacio Munilla que la del corazón de Jesús, qué mejor bandera que la de en ti confío. Él decía, no quiero que esos aplausos a los que hemos asistido viéndolo, ¿no?, como a lomo de una mula, decía, no, son para el Señor, son... vengo en nombre de Jesús, en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, que es lo que gritaban los niños al paso de Jesús en Jerusalén aquel día de Domingo de Ramos. Pues esta vez, a pie, va a comenzar ese desfile procesional hacia la catedral de Orihuela, donde, digo, también va a estar salpicado de visitas y saludos a diferentes representantes de colectivos de la ciudad que han querido respaldar así y esa bienvenida del nuevo obispo de la diócesis Orihuela-Alicante. Además, se está cumpliendo el horario escrupulosamente, porque... A pesar de... A las cinco menos cuarto... Efectivamente. Es, vamos, va en hora. Si se retrasa, serán unos pocos minutos, menos de lo esperado. ¿No previsible, porque esto es... Normal que haya cierto retraso en algún momento, las horas son aproximadas, pero lo está cumpliendo la agenda al dedillo. No se está dejando, desde luego, a nadie por saludar. Ahí está, esa imagen del corazón de Jesús que preside el patio del Colegio de Santo Domingo. Una imagen también muy conocida y muy emblemática, con esa sierra de la muela de fondo, esas montañas que dan ese carácter también a esta ciudad. Los poetas y los literatos de nuestra tierra y de fuera siempre han hablado de Orihuela como esa Jerusalén levantina, ¿no? Hoy se ha convertido Orihuela en Jerusalén. Hoy ha vuelto a rememorar una de sus tradiciones cívico-religiosas más importantes. Hoy ha vuelto a ser Domingo de Ramos en Orihuela. Hay que tener, siempre estamos hablando continuamente aquí en esta retransmisión, de la importancia que tiene este acto, pero la relevancia llega mucho más allá, porque no se puede comprender la historia de Europa sin conocer o sin comprender la historia del cristianismo. Es decir, van completamente enlazados, exactos, unidos. Y de ahí que hoy Orihuela esté de celebración, esté de fiesta por el acto que estamos viviendo. Hay también una imagen de la Cruz de la Muela, que nos han ofrecido en nuestras cámaras de Telfit TV, que llevan también una jornada muy intensa siguiendo al nuevo obispo desde su llegada a Cox. Y es muy interesante lo que decía Manuel, ese símil con Domingo de Ramos, porque si realmente los obispos no vemos su entrada hasta X tiempo, pero sí que los volvemos a ver en cada Domingo de Ramos cuando el obispo preside esa pequeña procesión que va de Santa Justa a la catedral, también organizada por el Cabildo, y que es el mismo símil. Y bueno, anualmente podemos ver al obispo en esa procesión, aunque esta es entra extraordinaria, pues ya se celebre, como digo, en un tiempo indeterminado. Pues se lo está ofreciendo Telfit TV desde primera hora, desde su llegada a Cox, y ahora en este tramo final ya, como decimos, esta tercera etapa de este acto de bienvenida y de toma de posesión de Monseñor Munilla como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Ha comenzado ya ese recorrido, va saludando a su paso a la gente que se ha congregado a lo largo del recorrido para darle la bienvenida a la ciudad y para vivir este momento histórico en primera persona. Estamos viendo que hay también muchísima prensa, se lo hemos comentado antes, que va a seguir y que está siguiendo este acto desde principio a fin. Antes de entrar a la catedral hay un momento que es el que vuelve a vestirse para este momento de toma de posesión de la cátedra en otro edificio emblemático de la ciudad y que tiene su relevancia y su peso histórico, es el Palacio Episcopal. La residencia de los obispos hasta que se trasladaron a residir a la vecina ciudad de Alicante y que en la actualidad es Museo de Arte Sacro y que todo aquel que lo desee puede visitarnos y conocer a través de todo el patrimonio cultural que se conserva la historia del cristianismo en el territorio. Hay piezas que van de la colección de Arte Sacro que guarda ese palacio desde la época medieval. Sí, además dentro de poco vamos a tener una sala de arte paleocristiano más antigua con el Museo Arqueológico de Alicante. Pero evidentemente la gran obra, la obra más importante de arte, no de la diócesis sino de la Comunidad Valenciana, es Santo Tomás, que se conservaba aquí en el Colegio Santo Domingo de Velázquez, de Diego Velázquez, y que es una joya única en España. Es un cuadro muy estudiado y que tiene siempre una riqueza y es impresionante verlo en directo. Los matices que puede ofrecer en una imagen no tienen nada que ver con contemplarlo un rato en esa sala en la que se expone del Palacio Episcopal. En ese Palacio Episcopal donde, como bien ha dicho David y Mariano Egeman, han sido testigos de ello durante toda la semana, se ha preparado una gran sacristía para la revestida de los obispos, de los consejos episcopal, de los carónigos, para acompañar al obispo don José Ignacio Munilla en la celebración de la Eucaristía. Se revisten todos. Se prepara la casulla y todo. Sí, exactamente. No solo el obispo, sino toda la comitiva. Todos los celebrantes, todos los obispos, sacerdotes, que ya en gran número, más de 100, estarán presentes en la concelebración, en la catedral ya preparados, porque tienen que estar en una hora determinada ya presentes allí. De ese museo también destacar precisamente la colección de textiles que tiene el obispado, que es impresionante. Quizás no lo vamos a poder ver porque son muy lujosos, muy antiguos. No tienen nada que ver con las casullas habituales, son más modernas, que son más modestas. Hay algunas que son una auténtica artesanía y son piezas intocables. De ofrebrería. Ofrebrería sí que vamos a ver hoy en la celebración eucarística varias piezas, el cáliz y el copón de oro del obispo, Cebría Nivalda, estará presente, será, digamos, la pieza protagonista en la celebración y además de dos piezas más del tesoro artístico de la catedral, además del frontal que preside el tal mayor del siglo XVIII. Son obras extraordinarias que conservamos en el museo que, a su vez, yo insisto, no solo es el Museo de la Catedral, además del archivo que también conservamos, si no es, sigue siendo la casa del obispo. Eso es muy importante. Hay una residencia, cuando se reformó el palacio, evidentemente se dejó esa estancia reservada para el obispo para que tuviera su residencia también en Orihuela y sus estancias allí, a pesar de que la sede, como decimos, se trasladó a la ciudad de Alicante. Yo quiero agradeceros el habernos acompañado esta tarde aquí a estar con nosotros y habernos explicado y descubierto tantas cosas y tantas curiosidades de este acto y de sobre la historia de Orihuela. Muchas gracias, Manuel, Gemma, Mariano, por conservar este patrimonio y por divulgarlo. Nosotros, esta grabación, me imagino que quedará ya para la posteridad y podremos revisitarla y comprender un poco también y conocer un poco más sobre los orígenes de esta ciudad y de sus señas de identidad. Como digo, muchísimas gracias. Vosotros teníais otros compromisos esta tarde, por eso quiero agradeceros que hayáis estado aquí en el set de Telfi. Que sea bienvenido el obispo de Orihuela, Alicante, don José Ignacio Monilla, bienvenido y gracias también a vosotros por la labor que hacéis. Gracias. Pues continuamos con la retransmisión en directo de este acto de bienvenida y entrada del nuevo obispo de la ciudad de Orihuela. Vamos a dejarles ahora con unas, las imágenes de ese recorrido de la calle arriba, llegando a la calle arriba, a esa pequeña ermita donde se guarda la imagen, una imagen de la patrona de la ciudad, donde hará una pequeña parada el nuevo obispo de la ciudad. Vemos la comitiva atravesando precisamente ese arco en cuyo altar se va a detener el obispo Monilla para rendir homenaje a la patrona de la ciudad, la Virgen de Montserrat. Va a ser un acto muy breve porque, como decimos, tiene que seguir su recorrido hasta la catedral de Orihuela. Un recorrido en el que, como decimos, hay representantes de diversos colectivos, entidades y asociaciones de la ciudad. Vemos ahí entregando un pequeño ramo de flores que se va a detener a rezar ante la imagen de la patrona de la ciudad. que se va a detener a la ciudad. ¡Vamos! 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 ante el público que se ha congregado para flanquear ese recorrido que le va a llevar hasta la catedral donde celebrará su primera eucaristía y se convertirá oficialmente obispo de la diócesis Orihuela, Alicante, cuando tome posesión de la catedral. Vemos ahí la imagen de la comitiva esperando que el obispo descienda de la ermita de la calle arriba para retomar el camino hacia la catedral del Salvador. Y todos se lo estamos contando desde primera hora de la mañana en Telfi TV en riguroso directo. Desde su llegada al municipio de Coz que ha significado la entrada y la bienvenida a la comarca de la Vega Baja y desde entonces nuestras cámaras han sido testigos de cada paso de Monseñor Munilla hasta su llegada aquí a la ciudad de Orihuela y su entrada a lomos de una mula blanca por la puerta de la Olma, la puerta de Creviente, la puerta de Cayosa. Pues ahí va en su recorrido de camino a la catedral saludando a los peligreses y al público que se ha congregado a lo largo del recorrido como decimos cientos de personas miles de personas no solo de Orihuela y la comarca de la Vega Baja sino de vecinas localidades de la provincia y de otras regiones de España que han querido venir a vivir en primera persona este acto histórico emblemático de la ciudad de Orihuela y de su diócesis la diócesis de Orihuela Alicante una de las pocas diócesis como decimos no solo en Sigüenza hay un acto similar pero tampoco exactamente tal y como se celebra aquí con ese rigor histórico tal y como se lleva celebrando desde hace cientos de años vemos ahí la banda de Duzaina y Tamboril que va precediendo esa comitiva atravesando la calle arriba una de las calles más emblemáticas de la ciudad de Orihuela de las más conocidas de las más castizas muy cerquita también del rincón hernandiano otro de los puntos importantes de visita de la ciudad en donde se encuentra la vivienda del poeta Miguel Hernández la Casa Museo el centro también de estudios hernandianos se encuentra ahí junto al Colegio Santo Domingo estamos viendo ese recorrido paso a paso en directo desde Telfi TV que se lo lleva ofreciendo desde primera hora de la mañana Monseñor Munilla que está recibiendo el calor del público y de los feligreses es curioso ver la imagen del obispo entrando en mascarilla portando una mascarilla en la ciudad es quizás la imagen que va a quedar para la historia la entrada de este obispo con esa mascarilla en una imagen que evidentemente recordará el momento en el que nos encontramos en mitad de una alerta sanitaria ahí vemos los vecinos de la calle arriba saludando al nuevo obispo y la comitiva la imagen es de la comitiva con la que llegará a las puertas de la catedral de Orihuela para celebrar la Eucaristía antes como hemos comentado se dirigirá al palacio episcopal a la antigua vivienda y sede de la diócesis aquí en Orihuela para volver a vestirse para esa para esa Eucaristía que tendrá lugar en la catedral y que podrán seguir también minuto a minuto en directo aquí en Telfi TV seguimos en directo cuando pasan ya unos minutos de las 5 de la tarde le ofrecemos en directo esta jornada de toma de posesión y bienvenida al nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante Monseñor José Ignacio Murilla a la ciudad de Orihuela está siendo una jornada intensa para el obispo que como decimos desde las 10 de la mañana 10 y media 11 se encuentra en la comarca de la Vega Baja llegó a Cox donde también ha tenido una intensa agenda visitando la iglesia el convento el ayuntamiento la casa parroquial y donde se le ha ofrecido un almuerzo antes de encarar este tramo final ya esta etapa final que es la llegada a Orihuela primero primero en San Antón primero en San Antón y después llegando aquí a la puerta de la Olma y después dirigirse al palacio episcopal donde se vestirá para celebrar una eucaristía en la catedral de El Salvador vemos ahí en la imagen de los cabezudos también algo típico y tradicional de la ciudad en este caso es solo lo que son las vestimentas de estos gigantes y cabezudos que se sacaban siempre en actos festivos en la ciudad y que por medida de seguridad se han quedado como una muestra de las tradiciones de la ciudad vemos a Monseñor Munilla en su camino hacia la catedral precedido por el cabildo catredalicio y secundado por los representantes municipales con el alcalde Emilio Bascuñal a la cabeza esa comisión de festividades y el resto de la corporación estamos siguiendo en Telfi TV paso a paso todo el recorrido de Monseñor Munilla como nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante vamos a ver ahí una de nuevo una parada donde se le va a ofrecer la exhibición de una danza tradicional en Telfi ¡Gracias! 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 Después de esa exhibición de danzas tradicionales que se le ha ofrecido al nuevo obispo, Monseñor Munilla continúa su recorrido hacia la Catedral de Orihuela, esta vez ya encarando, saliendo ya de la calle arriba, encarando el paseo Calvo Sotelo. Vemos a mucha gente joven que ha querido acompañarle, niños, chavales y jóvenes de las catequesis y de todas las parroquias de la comarca que han querido acompañarles en este momento. Porque, como hemos venido repitiendo durante toda la jornada, es un momento histórico y todo el mundo lo quiere vivir en primera persona. Vamos ahí, a niños precisamente del Colegio Santo Domingo. En su recorrido se detendrá, no solo en esta ocasión para ver una danza tradicional, sino que también le esperan representantes de entidades, asociaciones, colectivos de la ciudad, como muestra de bienvenida que quieren saludar al nuevo obispo en su llegada a la ciudad. Monseñor Monilla, que no para de saludar al público que se ha congregado, a los niños, sobre todo de muchas parroquias, de colegios diocesanos, de catequesis, que han querido, o que no han querido perderse este momento, de la bienvenida del nuevo obispo. Un día especial para la ciudad de Orihuela, que ha recibido cientos de visitas, miles de visitas, y que podemos ver en primera persona y que estamos viendo en directo desde Telfi TV durante toda la jornada. Seguimos viendo ahí parte del recorrido, ya está en el paseo, otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, decorado especialmente para un día como hoy, para este recorrido que está viviendo el Monseñor Monilla. De aquí se dirigirá por la calle Alfonso XIII, hacia la calle Mayor, hacia el claustro de la Catedral. Sería ya la parte final del recorrido de este desfile procesional, de la comitiva de bienvenida. El señor Monilla quiere tener contacto con sus feligreses. Sí, ahí tenemos representantes precisamente de lo que estábamos hablando, de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Al final del paseo se encuentra el museo, la antigua Iglesia de la Merced y el Museo de la Semana Santa, y es aquí donde va a poder saludar a los representantes de todas las cofradías, hermandades y mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Una de las entidades de mayor peso e importancia de las que existen en Orihuela, con una importante base social. Hoy estamos hablando de una Semana Santa en la que participan miles de personas activamente y que está reconocida de interés turístico internacional. Vemos ahí a las gemelas que acompañan generalmente a la convocatoria, que encabezan los desfiles procesionales durante la Semana Santa en la ciudad, y que van a sonar esta vez, en este acto, al paso del nuevo obispo de la ciudad de Orihuela, Monseñor Monilla. Estamos viendo ya cómo en el final del paseo le están esperando los representantes de las cofradías, hermandades y mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Ahí tenemos las gemelas que, como digo, van a sonar en unos instantes. Es una de las pocas ocasiones que podemos ver a las gemelas fuera del trono de la convocatoria. Así que es un momento también curioso. Vemos ahí que están dando ya las últimas instrucciones. Las personas que son las encargadas de hacer sonar el toque de las bocinas, que, como digo, suenan cada tarde al comienzo de los desfiles de las procesiones de Semana Santa en la ciudad de Orihuela. Se lo estamos ofreciendo en directo desde Telfi TV desde primera hora de la mañana, cuando llegaba Monseñor Monilla a la localidad de Cox, donde ha sido su bienvenida a la comarca de la Vega Baja, donde le esperaban también miles de personas. Está llegando ya a la altura donde se encuentran los representantes de la Semana Santa de Orihuela. Ahí se va a detener la comitiva, precisamente, para que pueda saludarlos y, además, oír el toque de las gemelas. Monseñor Monilla Monseñor Monilla Monseñor Monilla se acerca, precisamente, como decíamos, a saludar a los representantes de las cofradías, en este caso, al presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa, y a los de las diferentes comparsas, ay, perdón, cofradías y mayordomías y hermandades, como decimos, comparsas, porque también habrá representantes de las fiestas de Moros y Cristianos en otra parte del recorrido. En este caso, estamos deteniéndonos en este punto donde se encuentran las cofradías, mayordomías y hermandades de la Semana Santa. Una de las pocas ocasiones que, como decimos, hemos podido ver a las gemelas fuera del trono de la convocatoria, que es quien encabeza las procesiones de Semana Santa cada día en la Ciudad de Uruguay. Vemos ahí una imagen de la comitiva, encarando ya la calle Alfonso XIII. Vemos ahí los estandartes de las diferentes cofradías, mayordomías y hermandades. Vemos ahí ahora en primer plano los saludos del Monseñor Munilla a cada representante de la Semana Santa Oriolana. Pues continúa la comitiva de camino a la Catedral de El Salvador, donde se celebrará esa Eucaristía de toma de posesión y donde tomará posesión de su cátedra como obispo de la diócesis Orihuela Alicante, Monseñor Munilla, en unos minutos. Antes, como hemos dicho, visitará, junto al resto de miembros del Cabildo, Catedralicio, el Palacio Episcopal volverá a vestirse para esa liturgia y saldrá para participar y ya tomar posesión oficialmente como nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante. Hasta ahora se iba cumpliendo la agenda, casi casi puntual. Llevamos tan solo unos minutos de retraso. La misa estaba prevista, que comenzara en torno a las 5 de la tarde. Se va a retrasar unos minutos el tiempo que necesite don Monseñor Munilla para llegar al Palacio Episcopal, volver a vestirse para la Eucaristía que se celebrará en la Catedral de El Salvador. Mucha gente durante todo el recorrido de esta comitiva que acompaña al nuevo obispo. Muchos saludos, hemos estado siempre cercano, Monseñor Munilla, desde su llegada a Cox esta mañana. Como decimos, no elude los saludos ni detenerse con quien ha reclamado su atención durante todo el recorrido. Bueno, pues ya está en la calle Alfonso XIII, estamos casi ya en la recta final del desfile que le llevará hasta la Catedral. Cuando llegue a la Catedral, entrará por la puerta de Loreto, en el lateral, en la calle Mayor. El Salvador hará un primer recorrido por la Catedral y saldrá por la puerta de las cadenas, por la plaza de las cadenas, camino del Palacio Episcopal, donde tiene previsto prepararse para esa Eucaristía, para esa misa, donde ya le han preparado todo lo necesario para que pueda cambiarse y vestir conforme el protocolo exige y requiere para esa primera Eucaristía en la Catedral del Salvador. Vemos ahí también una imagen de los representantes municipales. Vemos también al alcalde de Alicante. Hay que recordar que la diócesis es compartida, es Orihuela-Alicante. La diócesis, estamos viendo al alcalde de Alicante, al alcalde de Orihuela, encabezando esa comitiva de representantes municipales y de autoridades. Hay varias paradas previstas a lo largo de este recorrido para saludar a entidades. Ahí tenemos precisamente, hablamos antes de comparsas, son los representantes de la Junta Central de la Asociación de Moros y Cristianos de Santa Justa y Rufina de Orihuela. Vemos de la Junta Central y representantes de las distintas comparsas, moras y cristianas de estas fiestas de la Reconquista, que también son una tradición de mucho peso en la ciudad de Orihuela y con un importante seguimiento social y masa social. Está llegando precisamente a ese punto donde vemos la bandera de la Asociación de la Junta Central. Y ahí está saludando a los representantes, va a detenerse ahora a saludar a los representantes de la fiesta, de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos. Vemos ahí a su presidente, a Pepe Vegara, saludando a Monseñor Munilla y al resto de autoridades. La Armengola, Elisa Gil, aparte de la Junta Directiva Central. Nos vemos ahí saludando al nuevo obispo. Vemos ahí la bandera de la Asociación. Y a uno de los integrantes de la fiesta, precisamente vestidos con uno de los trajes de media gala, portando la bandera. De la Junta Central de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos. Como decimos, no para de detenerse a lo largo del recorrido, saludando y recibiendo el calor de la gente en su llegada y su primera visita a la ciudad de Orihuela. Ya como nuevo obispo, sigue, continúa saludando a autoridades y a representantes de colectivos. En este caso también son representantes de colectivos festeros y personas que se agolpan a lo largo de este camino hacia la Catedral de Orihuela. Hay que decir que de momento, hasta que no tome posesión de la Cátedra, oficialmente, cuando comience la Eucaristía, ese momento será cuando asuma oficialmente y comience su episcopado. Está llegando ya a... ...muy cerca del claustro de la Catedral. Muy cerca ya, que como digo, la comitiva entrará por la puerta de Loreto, hará un pequeño recorrido por la Catedral y saldrá por la puerta de las Cadenas, por la Plaza de las Cadenas, camino al Palacio Episcopal, que está justamente enfrente, donde los miembros del cabildo y el obispo se vestirán para esa Eucaristía. Gracias. Esta es una de las pocas calles que no hay público porque es muy estrecha. Es la que ya lleva a la calle Mayor de Orihuela, a la parte trasera de la Catedral, donde se cuenta el claustro. Una larga jornada y una intensa jornada de bienvenida para Monseñor Munilla, que está a punto ya de llegar a su punto álgido con esa toma de posesión oficial en la Catedral del Salvador. Vemos ahí todavía muchísimo público ya esperándole la Catedral. Hay que decir que en la Catedral se ha restringido el acceso solo a autoridades y miembros invitados del clero por motivos de seguridad y por normas sanitarias debido a la situación sanitaria que vivimos por la pandemia de COVID-19. Este acto generalmente que estaba más abierto se ha restringido, como decimos, el público en la Catedral. Por eso quizás el Monseñor Munilla está haciendo ese recorrido deteniéndose y saludando a todo el público que se ha congregado porque, como decimos, ahora comienza una parte más oficial y protocolaria. Vemos ya el claustro de la Catedral. Claustro que pertenece al convento de los Mercedarios que fue instalado piedra a piedra junto a la Catedral porque es lo único que se conserva de ese inmueble. Es una de las estampas emblemáticas de la ciudad de Orihuela. Como decimos, es un añadido al edificio de la Catedral y que pertenece piedra a piedra fue trasladado de donde se encontraba el convento de los Mercedarios hasta ahí, hasta esa ubicación a espaldas de la Catedral. Bueno, pues ya entra en la calle Mayor. Monseñor Munilla ya llega a la recta final del recorrido desde que entraba a lomos de una mula blanca por la puerta de la Olma. Ya está llegando al final del recorrido y vemos el saludo de seminaristas que se encuentran en Orihuela. Cuando comience la Eucaristía les dejaremos con la retransmisión en directo de esa misa que podrán seguir en directo, como decimos, como lo han hecho durante toda la jornada a través de los canales de Telfi y Teuro. Pues estamos viendo, ya está llegada la Catedral. Como decimos, entrará por la puerta de Loreto, precisamente la que se encuentra en el lateral, en la calle Mayor. Hará un primer recorrido por el templo, bordeará el altar mayor y saldrá por la puerta de las cadenas para prepararse en el Palacio Episcopal para esa misa donde tomará posesión oficialmente de la cátedra y se convertirá en el nuevo obispo de la ciudad de Orihuela, de la diócesis de Orihuela Alicante. Ya está llegando la puerta de Loreto. Ya está llegando la puerta de Loreto. ¡Gracias! 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 Pues vemos al obispo entrando en la que va a ser su catedral, la principal templo de la diócesis de Orihuela Alicante, la Catedral de El Salvador. Como decimos, es un primer recorrido, una entrada al templo desde la puerta de Loreto. Una visita previa antes de la misa que va a tener lugar en unos minutos. Vemos ahí una imagen de la reja del altar mayor de la catedral, una de las imágenes emblemáticas de este templo. Vemos ahí como saluda a los frugreses que están esperando para Eucaristía. La Catedral de El Salvador Vemos a Monseñor Monilla rezando en una de las capillas de la catedral. Ahora sí, con el resto del cabildo catedralicio, se dirige al Palacio Episcopal, donde se le ha preparado la casulla y la vestimenta a todos los participantes en esta Eucaristía, una vestimenta y unas casullas elegidas es profeso para este momento. Un Palacio Episcopal que, como decimos, era la sede del obispado y la residencia del obispo. Hasta su traslado a la ciudad de Alicante. Aún así, mantiene una residencia aquí, en un apartado de ese edificio, donde tiene sus dependencias, su despacho, para cuando se encuentra en la ciudad de Orihuela. Es aquí donde se va a preparar para esta misa, su misa de toma de posesión como obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Tenemos ahí una imagen del altar mayor de la catedral de El Salvador, preparado ya para... y la cátedra en la que se sentará por primera vez Monseñor Monilla en unos instantes. Y esa imagen de la torre de la catedral desde la Plaza de las Cadenas, donde veremos pasar a la comitiva Camino del Palacio Episcopal. Ahí vemos ya a los representantes y a los invitados a esta misa. Y vemos a Monseñor Monilla ya encarar los últimos metros para prepararse para esa Eucaristía, con la que le vamos a dejar en directo en unos instantes. Nosotros vamos a despedir esta conexión, en la que hemos vivido paso a paso la llegada de Monseñor Monilla a la Vega Baja, hasta su entrada a lomos de la Mula Blanca por la puerta de la Olma Norigüela. Ya se va a introducir para prepararse. Nosotros, como decimos, les dejamos ahora en unos instantes ya con las imágenes en directo de la misa para que puedan seguirla como la han hecho durante toda la jornada en directo desde Telfiteure. Nosotros en unos instantes vamos a despedir esta conexión. Les vamos a dejar con la misa en directo desde el interior de la Catedral de Orihuela. Nosotros en unos instantes vamos a despedir esta conexión. Les vamos a dejar con la misa en directo desde el interior de la Catedral de Orihuela. Vemos imágenes ahí de la Plaza de las Cadenas, donde evidentemente, como hemos dicho, como hay una restricción de público dentro del templo, mucha gente va a seguir en directo esa misa desde la propia plaza. Al aire libre, como ven, se han instalado sillas para que la gente pueda seguir la misa. Y como digo, se ha tenido que restringir de público debido a... por motivos de seguridad y medidas sanitarias. Toda la ciudad se ha engalanado y el recorrido se ha engalanado para este momento, para este acto, como hemos podido. Son los minutos previos a esa primera misa de toma de posesión del obispo Munilla. Vemos a la gente esperando ahí en la puerta de las cadenas, al inicio de la misa, mientras se preparan la comitiva, el cabildo catedralicio y el propio obispo, con esas casullas y vestimentas preparadas para este acto. Vemos ahí una pancarta, precisamente, de otra localidad de la Vega Baja, los Montesinos. Como decimos, cientos de personas han venido a visitar la ciudad hoy para vivir en directo este momento. Como nos recordaban nuestros amigos Gema, Ruiz y Mariano Cecilia, el Museo Diocesano de Artesacro, que tiene su sede precisamente en el Palacio Episcopal, que guarda una importante colección de textiles del obispado, con los que se han vestido, a lo largo de los siglos, diferentes obispos. En este caso, se han elegido vestimentas más modestas. Hay que decir que esa colección de textiles son bastante impresionantes, son auténticas piezas de artesanía, que se guardan y se pueden contemplar en el Museo Diocesano de Artesacro. Vemos ya cómo se preparan, ya se habrán vestido y preparado para la Eucaristía. Vemos que se prepara ya el Cabildo Catedralicio para salir del Palacio Episcopal, ahora sí, para entrar en la Catedral del Salvador y celebrar esa misa de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Vemos ya que está todo listo y preparado para el momento de la entrada del nuevo obispo, ya ataviado adecuadamente para el momento de la Eucaristía. Vemos parte del ajuar que forma parte de esta ceremonia que, como decimos, se celebra con cada entrada de un nuevo obispo en la ciudad. Todo respetando el ceremonial y el protocolo que se lleva estableciendo desde hace siglos para este momento, para la bienvenida y toma de posesión del nuevo obispo de Orihuela Alicante. Una imagen que quedará para el recuerdo, la de la llegada de este nuevo obispo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con los obispos que le han precedido. Ahí vemos esa imagen de la fachada del Palacio Episcopal, uno de los edificios históricos de la ciudad, de visita obligada también, no solo por la importancia y relevancia de este edificio como sede del obispado, sino porque se puede visitar y contemplar una importante colección de arte sacro que, como decimos, va desde la época paleocristiana hasta nuestros días con importantes obras de arte, entre las que destaca ese Velázquez, esa tentación de Santo Tomás, que es la joya de la colección de arte sacro que se custodia y que se puede visitar en la ciudad. Vemos ahí a la comitiva preparándose. Son los últimos detalles, los últimos instantes antes de la toma de posesión. representantes de distintas parroquias, de toda la diócesis, de la comarca de la Vega Baja principalmente, pero como decimos, de toda la diócesis, de toda la provincia. Vemos ahí también detalles de, como decimos, de ese agajuar que se utiliza para el acto. Hay que decir que hay piezas importantes de orfebrería que solo se sacan para, y que solo se pueden contemplar en un acto así, fuera de lo que es el Museo de Artesacro, que es como estamos viendo esa cruz. Son piezas de auténtica artesanía, de orfebrería tradicional, que datan en algunos casos del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, y que solo se utilizan para este acto. El resto del tiempo forman parte de la colección de arte sacro del Obispado, que se puede contemplar en el Museo de Artesacro y en el Palacio Episcopal. Seguimos esperando la salida de Monseñor Munilla del Palacio Episcopal junto al resto de la comitiva y el cabildo catedralicio para presidir esa misa, tomar posesión de la cátedra y en ese momento que se produzca su nombramiento oficial ya como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Cuando la comitiva entre en el templo, nosotros despediremos esta conexión, como decimos, y les dejaremos con las imágenes en directo de la misa que podrán seguir el Telfi TV. Vemos ya la salida de la comitiva, eso quiere decir que está todo listo y preparado para el inicio de la misa. Les dejamos ya con la misa de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Les dejamos ya con la misa de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Gracias. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gracias. 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 Nuestra Catedral. Iluminan lo que yo os dirigía hace unas semanas en la invitación a este acto, en las que decía, la Iglesia del Señor de Orihuela Alicante celebra con gozo la recepción e inicio del Ministerio Episcopal en la diócesis del excelentísimo y reverendísimo Señor, don José Ignacio Munilla Aguirre. Gracias. Así, con estas palabras, os invitaba e invito a participar en la misa estacional. Gracias. 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 Día. Día del Espíritu Santo, por mano de Papa Francisco, sucesor en el ensayo, que se hace presente entre nosotros en la persona del Señor Nuncio, a quien saludo con afecto Clinic. Señor, le acogemos, Señor Obispo, en unas tierras a las que la fe cristiana llegó desde los primeros tiempos, con dos sedes episcopales ya en los primeros siglos de la era cristiana y en las que seguimos valorando esa fe como nuestro gran tesoro, deseando que siga compartiéndose y transmitiéndose en este territorio diocesano que acoge a más de un millón seiscientas mil habitantes y a una gran población de afectados por las migraciones, así como a millones entre turistas y visitantes de paso a lo largo del año. Es decir, una tierra muy poblada que seguirá necesitando muchas vocaciones de apóstoles cristianos, de creyentes en Cristo que transmitan la fe con sabiduría y convicción y que vivan para que el mundo crea en comunión efectiva y afectiva en su iglesia diocesana. ...en el marco de la pandemia y sus secuelas. Con estas circunstancias, bienvenido a la bienvenido seas, obispo José Ignacio, a la iglesia de Orihuela Alicante, rica de carismas, muy cuidada por sucesivos obispos, en armonía y continuidad entre ellos, y todos muy centrados en la nueva evangelización. Sin más batallas ni dependencias. Servidores del llamamiento hecho por San Juan Pablo II y continuado por Benedicto XVI y Papa Francisco. Una diócesis orientada a la conversión pastoral, desde la necesidad de evangelizar mucho y a todos, y que ha querido hacer especial referencia de su pastoral a la infancia y a la juventud, en sus ámbitos de la parroquia, iniciación cristiana, junto a la familia y la escuela, sin dudar y más en estos tiempos de la primacía de la caridad. Una iglesia diocesana con abundante vida, que aún afectada, como hemos señalado, por las más recientes circunstancias negativas, ha estado y está viva por la cooperación con el espíritu y el buen hacer de tantos sacerdotes, la presencia de la vida consagrada, incluida la contemplativa, y por un laicado creciente y cultivado en su formación, participación eclesial y compromiso en la sociedad. Con todo ello, desde nuestro reconocimiento total a Dios por los dones que nos ha concedido en todos estos años y con mi especial gratitud a tantos magníficos colaboradores. Gratitud que hoy destaco hacia quienes han hecho realidad esta celebración única de todo el día y esta reciente acogida de la que somos testigos, entre los cuales, responsables de esto, me he obligado a destacar al Cabildo, a autoridades de Orihuela, a nuestro querido pueblo de la ciudad de Orihuela, y yo no quiero olvidar ni a Cox, ni a Redobán, ni a Callosa de Segura. Desde esa mirada de fe, que debe hacer entender lo que hoy acontece en nuestra iglesia, os pido a los que hasta ahora habéis sido mis queridos diocesanos, que recibáis al nuevo señor obispo, rezando por él y secundándole con toda el alma desde el inicio en su ministerio. Así se lo suplico al Señor, por intercesión de Santa María, así sea. Eminentísimo señor cardenal, arzobispo de Valencia, excelentísimo y reverentísimo señor administrador apostólico, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimo señor alcalde de Orihuela, el señor alcalde también de Alicante, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, hermanos y hermanas en Cristo. En esta celebración deseo, en primer lugar, manifestar mi gratitud al Señor por los muchos beneficios que nos concede y expresar a continuación mi afecto fraternal a Monseñor José Ignacio Monilia Aguirre, nombrado obispo de Orihuela, Alicante, por su santidad, el Papa Francisco, después de una generosa dedicación como obispo en la propia diócesis que le vio nacer, la diócesis de San Sebastián. Desde allí, muchos le acompañan en este nuevo paso en su servicio pastoral. Saludo también a cuantos participan a través de los medios de comunicación, de todos que están fuera de la catedral. En nombre del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar en España, expreso ahora sentimientos de viva gratitud a Monseñor Jesús Morgue y Soriano por la tarea pastoral que ha desarrollado con ismero al servicio de esta querida diócesis de Orihuela, Alicante, con atento cuidado y entrega y preocupación por las almas. Muchas gracias, don Jesús. Dentro de unos momentos, tendré el honor de entregar a Monseñor Monil y Aguirre el báculo de esta sede en nombre del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Don Ignacio no es desconocido. A través de sus contactos radiofónicos y predicaciones, hace huir su voz con la intenta de iluminar la fe, infundir esperanza, recordar los deberes de caridad para con el prójimo, respetando la justicia y mover al trato y al amor del corazón de Cristo. Puedo afirmar con toda seguridad a los fieles de esta diócesis que todos ocupan ya un lugar privilegiado en la mente y en el corazón del nuevo prelado, dispuesto desde ahora a estar al lado de cada uno de vosotros, particularmente de los que más lo necesiten, con el decidido compromiso como fiel testigo de Jesucristo, de proclamar siempre su palabra y de anunciar por doquier la novedad de los valores del Evangelio con total confianza en el Señor, conforme al Ima Episcopal escogido en Te Confido. Cierto que el Señor está con nosotros y no nos ha dejado solos. Estimado don José Ignacio, cuente con mi oración por una feliz y fecunda labor en la misión a la que el Señor le ha llamado. Como usted ha dicho en estos días, lo mejor es que el obispo, cada sacerdote, padre o madre de familia, profesor, catequista o cualquier bautizado, aspire a la santidad. Es la mejor lectura de lo que el Papa quiere de la deseada sinodalidad. Cierto enclave plenamente positiva. Si yo fuese más santo, ayudaría mucho a que lo pudieran ser también aquellos que están conmigo, los que están cerca. Por último, al darle mi más cordial enhorabuena, encomiendo la misión a la que el Señor le ha llamado a la bienaventurada Virgen María. aquí en Orojuela, si la venera con cariño filial, con el título de Montserrati, y él, de nuestra señora del Remey, es igualmente querida como patrona de Alicante. A ella, pues, encomendamos su ministerio episcopal, el cual deseamos sea forso e eficaz, intersección y protección de madre, para mayor gloria de su divino hijo, y para el bien espiritual de cuantos hoy se le confían. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro nuevo obispo. Gracias. Gracias. Que se presenten las letras apostólicas al colegio de consultores. Gracias. Que se lean las letras apostólicas. Gracias. 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 Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano José Ignacio Munilla Aguirre, hasta ahora obispo de San Sebastián, instituido obispo de Orihuela Alicante, salud y bendición apostólica. Corresponde al sumo pontífice, por voluntad del Señor, proveer paternalmente y con prontitud a cada una de las comunidades eclesiales de pastores que, ejerciendo con la mayor energía una santa dirección en el pastoreo de las almas, se entreguen de todo corazón a la predicación del Evangelio. Por este motivo, nos, que desempeñamos el ministerio del apóstol Pedro, con amor y diligencia, procuramos hombres adecuados y los instituimos obispos. Ahora constatamos las necesidades espirituales de la Iglesia de Orihuela Alicante, que tras la renuncia de su último obispo, el venerable hermano Jesús Murgui Soriano, carece de moderador de la vida diocesana. Y dado que ciertamente tú, venerable hermano, has desempeñado las tareas episcopales con notable diligencia en la diócesis de San Sebastián y destacas en prudencia, caridad, sana doctrina y talento en gestión, queremos, con toda confianza, encomendarte esta labor. Y por esta razón, tras oír el parecer de la Congregación para los Obispos, nos, con nuestra autoridad apostólica, disuelto el vínculo a tu anterior Iglesia, te nombramos obispo de Orihuela Alicante, con los derechos propios y las obligaciones correspondientes conforme a las normas del Código de Derecho Canónico. Además, es nuestro deseo que te muestres tanto al clero como al pueblo de esta comunidad para que puedan conocer cuanto antes al Padre y Pastor que se les ha dado. Finalmente, venerable hermano, con devoción te exhortamos, con la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de San José, su esposo y tu celestial patrono, a que con flagrante corazón emplees resueltamente todas tus fuerzas en la predicación del Evangelio a favor de la eterna salvación de los fieles encomendados a tu cuidado. Dado en Roma, en Letrán, el día 7 del mes de diciembre, en la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, del año 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco, Papa, Francisco Piva, protonotario apostólico. ¡Gracias! ¡Ajulia! ¡Gracias! 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 y aliviaros de la muerte. Veme aquí, veme aquí, Dios mío, yo verbo. Veme aquí, veme aquí, veme aquí, vaya con Cristo su amor. ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Excelentísimo señor Cardenal Metropolitano, excelentísimo señor Nuncio de su Santidad, excelentísimos señores arzobispos y obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de la vida religiosa y seminaristas, representantes también de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Copta que nos acompañan, ilustrísimo señor Alcalde y miembros de la Corporación Municipal de la Ciudad de Orihuela, señores alcaldes de Alicante y venidos de diferentes municipios de la Vega Baja, autoridades civiles, militares y de los cuerpos de seguridad del Estado, autoridades académicas, instituciones, asociaciones religiosas, civiles y culturales, medios de comunicación social, hermanos todos. Tengo que comenzar diciendo que estoy admirado, impactado, conmovido al ver la acogida que esta diócesis ofrece al pastor que llega en nombre de Cristo. Y soy muy consciente de esto último, que esta acogida se la hacéis a Cristo, a quien represento ante vosotros. El cariño, la ilusión y el sentido de fe con el que habéis preparado y estáis, estamos viviendo este acto eclesial, es una expresión patente de que las raíces religiosas de nuestra fe están más vivas de lo que pudiera parecer a simple vista. La llegada de Jesucristo al mundo hace dos mil años ha sido a lo largo de estos dos milenios y sigue siendo a día de hoy la gran novedad que llena de esperanza el devenir de nuestra historia. Todo cuanto queremos decir hoy al mundo se resume en una palabra que es un nombre propio, Jesús, Jesús, Jesús. Por ello, recordando la palabra evangélica, si estos callasen gritarían las piedras, me atrevo a comenzar esta homilía, pidiendo que compartáis conmigo estos tres gritos de fe. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Faz divina! ¡Viva la Madre de Dios! Bueno, con estas tres jaculatorias que hemos elevado al cielo, bien podría dar por concluida esta homilía, ya que es imposible que diga nada que pueda mejorar el grito de gozo y de gratitud por el misterio del amor de Dios al mundo. Aún así, voy a compartiros unas reflexiones a modo de programa de vida para todos nosotros. Lo hago comentando un breve mensaje que envié a redes sociales recientemente, en el que expresaba la siguiente tríada. En primer lugar, baila como si nadie te estuviese mirando. En primer lugar, baila como si nadie te estuviese mirando. ¿Quién es mi público? ¿Quién es tu público? ¿Ante quién nos levantamos por las mañanas y nos esforzamos en el día a día? ¿A quién esperamos agradar y de quién confiamos obtener la aprobación de cuanto hacemos? ¿Acaso nos condiciona sobremanera que hablen bien o mal de nosotros? ¿Aspiramos a obtener el reconocimiento de este mundo? ¿Bailamos o dejamos de hacerlo, tal vez dependiendo de quién nos mire o nos deje de mirar en cada momento? Por ello me atrevo a proponeros este ideal. Y le pido a Dios la gracia de vivirlo yo mismo. Baila como si nadie te estuviese mirando. En realidad, lo único importante es la mirada de Dios. Las cosas son lo que son para Dios y nada más. En última instancia, actuar en conciencia es lo mismo que vivir en presencia de Dios. Ya que nuestra conciencia no es otra cosa que la mirada latente de Dios en nuestra vida. Bien podríamos hacer nuestra la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta. Soy como soy. Nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. Pues bien, la experiencia nos demuestra que solo viviendo en presencia de Dios se puede actuar en conciencia. De lo contrario, la vanidad acaba siendo el motor de nuestra vida. O los miedos y temores al fracaso nos terminan por paralizar. O incluso nuestra propia autoestima se resiente gravemente hasta el punto de hacernos entrar en profundas crisis de identidad. Decía Santa Teresa de Calcuta aquello de Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Esta gran verdad solo puede decirla quien vive en presencia de Dios. Segundo lugar, ama como si nunca te hubiesen herido. Nuestra cultura arrastra muchas heridas provocadas por habernos fallado profundamente los unos a los otros. Y también por motivo de que nuestra fragilidad interior nos hace más vulnerables a las faltas de delicadeza y de caridad de cuantos nos rodean. Pero el Evangelio nos aporta una gran noticia. El corazón no es de quien lo rompe, sino que el corazón es de quien lo repara. Por tanto, nuestro corazón tiene dueño y es del corazón de Jesús. Y por ello nosotros no podemos quedar atrapados por las heridas del pasado o por tantos episodios desgraciados que hayan sembrado la decepción y la desconfianza en nuestros corazones. No podemos actuar desde el amor propio herido. Estamos llamados a empezar de nuevo. El amor y la esperanza cristiana son capaces de reiniciarlo todo desde cero, sin permitir que las heridas del pasado nos descarrilen en el momento presente, más aún abriendo nuestro corazón para dar una oportunidad a la sanación. Amar a fondo perdido no es de tontos, sino que es de sabios. Jesús nos dijo aquello de no devolváis mal con mal, al contrario, vencez el mal a fuerza de bien y amad a vuestros enemigos. Y ha llegado el momento de ponerlo por obra. Soy consciente de que esto no es fácil, ya que vivimos en una cultura crispada. Basta asomarse a Twitter, hay poco espacio para el diálogo y para el encuentro de diferentes. A quien no piensa como nosotros, hay que silenciarlo. Es la cultura de la cancelación que, por cierto, el Papa Francisco ha puesto al descubierto en su discurso de inicio del año ante el cuerpo diplomático internacional acreditado ante la Santa Sede. Por poner un ejemplo, recuerdo que en mi juventud solíamos repetir una máxima que por aquel entonces se consideraba revolucionaria. Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. O dicho de otra manera, aunque yo no piense como tú, daría mi vida para que tú pudieses disfrutar de libertad de expresión. A la vista está que aquel ideal quedó en el olvido, ya que en la actualidad se pretende imponer el pensamiento único de lo que se considera políticamente correcto. Y por ello, pienso que estamos ante una oportunidad histórica única para mostrar ante el mundo que la Iglesia es un espacio de encuentro y diálogo en el que todo el mundo tiene cabida, tal y como estamos subrayando en la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, sin que ello suponga ceder al relativismo, sino haciendo del encuentro entre diferentes un pseudo-sacramento para la expresión del mandamiento cristiano del amor al prójimo. Este es nuestro ideal, amar a todas las personas incondicionalmente al mismo tiempo que creemos y predicamos la verdad revelada por Cristo. Y en tercer lugar, trabaja como si no necesitases dinero. La tarea de la Iglesia se encuadra más en la categoría de la vocación que en la de la profesión. Y dicho lo anterior, tengo que matizar diciendo que todas las profesiones están llamadas a vivirse de forma vocacional. Pero una prueba inequívoca de que la evangelización es una vocación que está por encima de los parámetros socioeconómicos, es la invitación de Jesús a que llevemos a cabo nuestra labor en la pobreza evangélica. Los medios materiales serán necesarios solamente en la medida en que nos ayuden a visualizar los valores del reino de Dios. Estamos llamados a presentarnos ante el mundo, no apoyados en los medios humanos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. No en vano la primera de las bienaventuranzas subraya la pobreza evangélica. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y es clave para poder vivir el primero y principal de los mandamientos. Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. La pobreza evangélica no se refiere solamente al dinero, que también, sino a todo apego que nos impida tener un corazón desprendido para poder amar a Dios. Por ejemplo, es clave que vivamos la pobreza de ambiciones y de honores humanos. La tarea de la evangelización requiere de nosotros que compitamos por ocupar el último puesto, de pelearnos, si tuviésemos que pelearnos por algo, lo haremos por ocupar el último puesto. Competiremos por coger la escoba y por servir a los más humildes. Cuando los pobres, los enfermos, los ancianos, los presos, los solitarios, los depresivos, llegan a cambiar nuestros horarios, planes, previsiones, el estado de nuestra cuenta corriente, entonces habrá entrado Jesús en nuestra vida. Y, por cierto, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y el segura por Orihuela, recuerdo que hoy la colecta es de manos unidas. Dios nos libre de los criterios mundanos que hacen infecunda la tarea de la evangelización. Termino como he comenzado. Jesús, Jesús, Jesús. Podéis olvidar todo lo que he dicho en la familia, menos la invocación del nombre de Jesús, que es el único que puede salvarnos. Encomiendo mi ministerio, este ministerio que se me ha confiado, al cuidado maternal de la Virgen María y al cuidado paternal de San José, al tiempo que pido la intercesión de San Ignacio de Loyola y San Vicente Ferrer. Gracias de todo corazón. Gracias especialmente, quiero darle a don Jesús, Murgui, que yo he visto en él un testimoniazo, un testimoniazo de eclesialidad, de la manera en la que ha acontecido este relevo. Un pedazo de testimonio de eclesialidad, en el que uno tiene conciencia, ¿no?, de que el centro de nuestra vida es Jesús, Jesús, y estamos dispuestos a responder a la llamada al servicio y a dar un paso a un lado cuando llega el momento. Es un testimoniazo de eclesialidad. Gracias a todos de todo corazón. Cor unum et anima una. Seremos un solo corazón y una sola alma. Aplausos. 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 Renovamos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Vilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, Padre de Misericordia, para que bendiga a su Iglesia y atienda las necesidades de la familia humana. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra comunidad, para que reciba en abundancia los dones del Espíritu Santo y proclame ante el mundo, con confianza y fidelidad, las maravillas de Dios. Por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que en el ejercicio de su ministerio Dios los fortalezca en la fe, los consuelen la esperanza y acreciente en ellos el fervor de la caridad. Por nuestro obispo José Ignacio, padre y pastor de la diócesis de Orihuel Alicante, por sus presbíteros y diáconos, para que llenos de la palabra de vida y unidos en la gracia de la ordenación, se entreguen con generosidad al anuncio y crecimiento del reino de Dios. Por los religiosos y religiosas y demás formas de vida consagrada, por los seglares que trabajan en las tareas apostólicas de nuestra diócesis y por cuantos de entre nosotros anuncian el Evangelio en tierras de misión, para que Dios les guarde en su gracia y les aliente en la generosidad de su servicio. Por quienes tienen la responsabilidad de gobernar a los pueblos, para que al ejercer su autoridad estén abiertos a las inspiraciones del Espíritu y reconociendo la dignidad de las personas, promuevan el bien común desde la verdad, la justicia y el amor. Por los que sufren la pobreza a causa de un reparto injusto de los bienes y por los que trabajan por erradicar el hambre en el mundo como manos unidas, para que perseveren en su labor animados por nuestra colaboración y oración. Por todos nosotros, para que agradecidos a Dios por el pastor que nos ha dado, nos conceda acogerlo con fe, docilidad y espíritu de colaboración sincera. Dios Todopoderoso, que me has elegido siervo tuyo para ejercer el ministerio episcopal en tu Iglesia, atiende en tu bondad nuestras plegarias y que a semejanza de tu Hijo y con la gracia del Espíritu Santo, apaciente siempre como buen pastor al pueblo que me has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 He ido por el pecado. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando y llenos de alegría. ¡Gracias! 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 Y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Ignacio, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a nuestro hermano Rafael y Francisco, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, aquí Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos pues con fe y esperanza. Amén. 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 nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo soy el ridículo de que no es en mi casa Pero no van a hablar con el diálogo de esta cena Gracias 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 Oremos Oremos Te rogamos Señor Que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe la santidad de las costumbres la caridad fraterna y la devoción sincera y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu palabra y con el cuerpo de tu hijo no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén Después de recibir la bendición final de manos del Señor Obispo la procesión de salida se organizará como ha sido en la entrada y el Señor Obispo pasará a saludarles a ustedes no se muevan de sus sitios primero en la vía sacra saludará a las personas que están entre el presbiterio y el coro después saludará a todas las personas en la parte del órgano y a los sacerdotes en la girola por el claustro saldrá de la catedral accederá a la plaza donde está la gente detrás de la catedral y volverá a entrar a la catedral por el claustro para saludar a todas las personas de la zona de la parte de la Inmaculada hasta el final para salir por la puerta de las cadenas a la plaza del Salvador y saludar también a los allí presentes el Señor esté con vosotros y con el Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Todos los cantantes de la Iglesia de la Catedral ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!